Música En donde hace su visita Hace su primera visita a la comuna Como Ceremi Donde además le entregamos Algunos problemas Algunos nudos críticos que tenemos En el departamento de educación Sobre todo En lo financiero Pero también en la infraestructura de los colegios Él me dijo que ese mismo día Viajaba a Santiago Y que iba a dar a conocer La situación Que estaba enfrentando El departamento de educación En la comuna de Tomé Con las autoridades Que él se iba a reunir Pero además hicimos una visita Al canal NCC Donde el Ceremi Pudo difundir El programa Chile Apoya Chile Apoya Del presidente Gabriel Boric Fue Como una muy buena disposición Este Ceremi Donde nos dijo Que iba Que contáramos con todo su apoyo Y que estaba disponible Para trabajar también En otros temas De interés Para mejorar La educación En la comuna de Tomé El jueves 21 Tuve una audiencia En terreno En Quinta Las Encinas Donde me reuní Con el presidente De la Junta de Vecinos Don Wilfredo Sisterna Bustamante Y con Don Juanito Plasencia Ríos Tercer director Y conocido vecino Del sector Ellos me dieron A conocer Algunas necesidades Como Conservar Áreas verdes Poder recuperar Algunos espacios Públicos Pero también Mejorar La iluminación Del sector Ese mismo día También me reuní Con la Junta de Vecinos Cerro Estanque Y comité Pro Adelanto Desde Quinta Las Encinas Me trasladé Hasta Cerro Estanque Para dialogar Con la presidenta De la Junta de Vecinos CIA La señora Judith Contrera Y los comités Pro Adelanto Galvarino Sur Y Los Castaños Los dirigentes Y dirigentes La señora Rudormeño Pamela González E Iván Cerro Estuvieron en nombre Del comité Galvarino Sur Mientras que Carlos Araneda Y Luisa Fuentealba Hicieron lo propio Por el comité Los Castaños Donde nos plantearon Algunas situaciones Que le están afectando Como vecino Y además Hay una solicitud De hace muchos años Que estaban pidiendo De regularizar Un terreno Que tienen ellos Y que está Desgraciadamente Paralizado En Servio Llamamos A la profesional Y la profesional Nos informó Que había venido Hace un par de Semanas atrás Y que se estaba Haciendo El informe Para ver Si efectivamente Se podía entregar Encomodado Este terreno Que ya ellos Lo están ocupando Hacen Varios años También nos reunimos En el sector De Bellavista Con los dirigentes Y dirigentes Del sector Ya Las distintas Organizaciones Territoriales Y funcionarios Para presentar La propuesta De intervención En espacios públicos De Bellavista Yo les había Conversado De que habíamos Tenido una reunión Con las profesionales De Quiero Mi Barrio De la Seremi De Vivienda Donde Estaba bien Unos recursos Que se tenían Que gastar Porque o si no Esos recursos Se iban a Derivar A Santiago Ya que ha pasado Tanto tiempo Y no Se habían Ejecutado Los proyectos Aquí había Un proyecto Distinto Que desgraciadamente Jurídicamente No se puede Ejecutar Y quedó Claro En que Paralelamente La Seremi Va a seguir Trabajando Para ver Si logramos Poder Aclarar Efectivamente Qué va a pasar Con el sindicato De los Trabajadores De Bellavista Ya por lo tanto Este día Ya nos reunimos Con los dirigentes Para informarle Cuáles son Las áreas Que se van A intervenir Y que los proyectos Que vamos A ejecutar Van a Ser De acuerdo A la necesidad De Lo que ellos Nos van A pedir Así que Estuvieron Dos profesionales Del Programa Quiero mi barrio El Ministerio De Vivienda Y Urbanismo Marcela Molina Y Pia Rodríguez Y también Nuestro asesor urbano Del municipio Señor Cristian Godoy Se tiene Proyectado Para mayo Una jornada De participación Comunitaria Donde Las y los Vecinos Van a ser Quienes Van a elegir Qué tipo De proyecto Vamos a ejecutar Con estos recursos Que están disponibles Que aproximadamente Son como 250 millones De pesos El viernes 22 Tuve una reunión Con el de Iglesia La Dirección De Desarrollo Comunitario Y la Secretaría Comunal De Planificación La verdad Que fue Un emotivo Encuentro Con las Dirigentas Del Campamento Iglesia La señora Estefani Seguel Tuvo Joana Osorio Y Jacqueline Cornejo A quienes Le confirmé La buena noticia De que podrán Continuar viviendo En el sector Donde ya Hace más De nueve años Ellos están En ese lugar Y esto Se debe A un Tremendo Trabajo Que se Realizó Desde el Municipio Donde Estuvieron Los equipos Municipales Que evaluaron Técnicamente La factibilidad Del terreno Y la reunión Se efectuó En la Alcaldía Donde también Estuvo Nuestra Eje Municipal Pero presentó La propuesta Técnica Consistente En un Pequeño Además Proyecto De Condominio Ahora Esto Lo tiene Que Visar Por cierto El Servio A ver Si nos Aceptan Para poder Presentar El Proyecto Técnico De Las Viviendas Y poder Construir A estas Familias Yo Quiero Quiero Felicitar Y destacar Este tremendo Trabajo Que se Realizó Entre La Oficina De La Vivienda La EGIS Ya Donde Además Estuvo Presente Secretaría Comunal De Planificación Donde Además Estuvo La Intervención De Por cierto Desarrollo Comunitario Y La Dirección De Obras Y Esto Demuestra De Cuando Se Trabaja En Equipo Donde Las Distintas Direcciones De La Municipalidad Trabajan En Forma Coordinada Y Cada Una De Presta Y Entrega El Mejor Aporte Obviamente Se Logran Justamente Lo Que La Gente Espera De Nosotros Y En Este Caso Las Dirigentas Se Fueron Muy Contentas Ellas Ya Estaban Contentas Por El Hecho De Poder Aceptar Que Se Quedaran En El Lugar Donde Estaban Porque Quiero Contarles Que Aldea y Campamento Desde El Ministerio De La Vivienda Incluso Del Nivel Central Con El Gobierno Anterior Lo Único Que Querían Era Sacar A La Familia No Importando Incluso Si Ellos Tuvieran Una Solución Definitiva De Vivienda De De Vivienda De Vivienda De Vivienda De Vivienda De Vivienda Usada Pero Desgraciadamente Pasan Los Años Se Les Venced Su Su Subsidio Y No Logran Comprar Porque Los Costos De Las Viviendas Es Mucho Mayor Y Esto También Se lo Día Conocer Al Ministro De Vivienda Es Mucho Mayor De Lo Que El Subsidio Que Se Han Ganado Por Lo Tanto Acá Hemos Conversado Con Aldea y Campamento Aquí No Es Posible Que Porque Se Les Entregue Un Subsidio Aldea y Campamento Cierra El Campamento Y No Les Interesa Si La Familia Efectivamente Tienen Su Solución De Vivienda Definitiva Es Un Tema Que Hemos Estado Conversando Reiterada Oportunidades La Semana Pasada Recibí Por Ejemplo Un Matrimonio Que Estaba En El Campamento San Maritano De Cerro Alegre Donde Les Entregaron Un Subsidio Terminaron Este Campamento Ya No Existe En Cerro Alegre Pero Desgraciadamente Las Familias No Tienen Su Solución Definitiva Y Llegan Desesperadamente Acá Porque Sus Subsidios Ya Están A Pronto A Vencer Y No Van A Tener Una La Solución De Su Casa Así Así Que Acá La La Familia Estaban Muy Contentas Porque Les Dijimos Que El Terreno Era Viable Por Lo Tanto Ya Se Podían Quedar Ahí Y Paralelamente Estamos Trabajando Tal Como Le Estaba Planteando De Ver Una Postularlo A Un Subsidio De Vivienda Dios Quiera Que Nos Vaya Bien Le Dijimos Que No Depende Nosotros Depende De Servio Pero Ellos Quedaron Muy Muy Contentos Porque No Los Vamos A Sacar De Ahí Que Es Lo Que Quería Al De Campamento A Nivel Nacional Y De Hecho Estuvieron Acá Funcionarios Del De Campamento A Nivel Nacional Para Sacar A Estas Familias De Ahí Así Es Que También Quiero Felicitar El Trabajo De Las Dirigentas Que A veces Ingrato Ya Y Que Han Estado Dando Esta Lucha Hace Mucho Tiempo Y Que Hoy Día Están Muy Contentas Y Mucho Más Tranquilas Por La Noticia Que Le Entregamos Y Por cierto Felicitaciones A Cada Una De Las Direcciones Que Hicieron Este Tremendo Trabajo Y Que Uno Obviamente Se Siente Muy Contenta Y Orgullosa De Lo Que Estamos Haciendo Desde El Municipio Ese Mismo Día También Tuvimos La Afirma El Convenio Que Facilitará La Detección De Vehículos Robados El 22 De Abril Firmé Un Importante Convenio Con La Asociación De Aseguradoras De Chile Representada Por El Señor Diego Rojas Cuyo Objetivo Es Brindar Mayor Seguridad A Los Vecinos Y Vecinas Detectando Vehículos Robados Son Cuatro Equipos Celulares Que Cuentan Con Una Aplicación Que Permite Detectar Para Ser Utilizado Como Lectores Automáticos De Placas Patente En Las Ceremonias Estuvieron Presente Los Concejales Señor José Mardones Y El Señor Alex Ávila El Teniente De Carabineros Ricardo Sangüesa Reyes El Subprefecto La Policía Investigaciones Romualdo Gajardo Machuca El Alcalde De Mar Señor Felipe Ochoa El Presidente De La Unión Comunal De Juntas De Vecinos Señor Gonzalo Reyes Junto Toda Su Directiva Las Presidentas De Las Cámaras De Comercio De Tomé Y Dichato La Serauti Ramírez Y Cristal Ortegas Además Nos Acompañaron Dirigentas Y Dirigentes Sociales Y Medios De Comunicación Los Equipos Obtenidos Producto De Este Convenio Se Suman Al Trabajo En Terreno Que Está Realizando La Dirección De Seguridad Pública En Distinto Pública Por Mencionar Algunas Tareas Y Además Valorar Y Agradecer El Trabajo De Nuestra Directora De Desarrollo Comunitario Junto Su Equipo Que Ella Fue La Artífice También De Poder Lograr Este Importante Convenio Que Además Nos Sale Cero Costo Al Municipio De Tomé Esa Misma Tarde Tuve Una Reunión Con El Nuevo Ceremi De Obras Públicas Señor Hugo Cautivo Y Se Presentó Acá En El Municipio Ya Donde Además Presentamos Los Proyectos Que Son Importantes Para Tomé En Lo Que Fue Su Primera Visita A La Comuna Insistir En Importancia De Avanzar En Proyectos Como La Cuarta Etapa La Recuperación Del Borde Costero La Recuperación Y Reconstrucción De Puentes En El Radio Urbano También El Mejoramiento Al Acceso Calete Cocholwe El Término Del Diseño Del Nuevo Puente Sobre El Río Itata Senda Pedatonal De Bellavista Punta De Parra Por La Costa Y La Tercera Etapa La Segunda Y Tercera Etapa De Canal De Canal Egaña El Ceremi Se Comprometió A Revisar El Estado De Esta Iniciativa Y Además Se Refirió Al Plan De Recuperación Inclusiva Chilapoya Deporte Nuestro Presidente Gabriel Boric Fue Parte De Esta Importante Reunión También El Concejal Hernán Gutiérrez Zambrano Y El Secretario Comunal De Planificación Félix Quiroga Y Administrador Municipal El Sábado 23 De Abril Tuve Una Reunión Con Los Padres Apoderados De La Escuela De Dichato Desde Muy Temprano Estuve Trabajando En Terrenos Junto A La Comunidad Educativa De La Escuela De Dichato Constatando El Impresentable Estado De Construyendo El Personal Del Departamento Educación Para Poder Trabajar En El Mejoramiento De De La Comunidad Educativa En Esa Misma Instancia En La Reunión Que Tuve Con Los Dirigentas Con Los Dirigentas Del Centro De Padres Apoderados Pero También De Las Dirigentas De Cada Uno De Los Cursos Llamé Telefónicamente Al Ceremi De Educación Al Señor Héctor Aguilera Urrutia Para Buscar Algunas Soluciones Ya Que Puedan Resolver Este Problema Grave Grave Que Están Enfrentando La Comunidad Educativa De De Dichato Ahí Pudimos Conversar Con Si Habían Recursos Disponibles Si Había Alguna Vía Para Poder Postular Entendiendo Que Nosotros Desde El Municipio Obviamente Los Recursos No Están Y Menos En El Departamento Educación Pero Pudimos Llegar A Un Acuerdo Para Poder Ocupar Recursos Del FAEP Y Poder Dar Una Solución Definitiva A Las Familias Nos Hemos Reunido Con Los Con Los Distintos Directores El Director De Control El Director Jurídico Y El Director Del Departamento Educación Para Tomar Las Mejores Decisiones Y No Estar Equivocándonos Y Poder Darle La Solución Definitiva La Verdad Que Ahí También Hice Un Llamado Al Director Del Departamento Educación Para Que Los Funcionarios Puedan Salir A Constatar Que Es Lo Que Está Pasando En Cada Una De La Comunidad Educativa Y Poder Ir Resolviendo Pero Además De Salir A Buscar Recursos Porque Desgraciadamente Los Colegios Están O Estaban En Un Abandono Total El Viernes Como Tenemos Un Consejo Extraordinario Se Les Va A Informar El Déficit Financio O El Informe Financiero Pero También Estructural Y Ahí También Van A Informar Cuáles Son Los Colegios Que Hemos Estado Abordando En Estos Meses Que Estamos Desde Que Asumí El Cargo Como Alcaldesa Ya Pero Es Impresentable El Abandono Total De Los Establecimientos En La Comuna Debo Agradecer En Ese Sentido El Apoyo Que He Recibido En Este Corto Tiempo Del Ceremi De Educación Que Además Ha Sido Un Aporte Bastante Importante Para De a Poco Ir Saliendo De Este Grave Problema Que Tenemos En El Departamento Educación Ese Mimo Día Sábado Nos Fuimos A Un Trabajo Que Se Estaba Realizando En Rafael Que Era Una Mesa Territorial De Seguridad Ciudadana A Pesar De Mucha Lluvia Y De Mucho Frío Estuvimos Reunidos Con Dirigentas Y Dirigentes De Rafael Y Zonas Rurales Para Concretar Un Trabajo Un Diálogo Pero Además Conociendo Las Necesidades De Los Distintos Sectores Rurales Por La Situación De Inseguridad Que Está Ocurriendo En Estas Localidades Esta Actividad Fue Organizada Por La Dirección De Seguridad Pública Del Municipio Convocó Organizaciones Sociales Territoriales Y Funcionales De Rafael San Francisco Conuco Chillancito Nachur Rinco Dos Agua Tendida San Juan Los Quillaye Rancho Grande Yoicura Y San Carlito Fue Una Instancia Muy Valiosa Con Nuestros Dirigentes Del Sector Rural Con Quienes Trabajaremos En Busca De Soluciones Con Proyectos Que Representen Sus Necesidades Para Abordar También Otra Problemática Que Vive La Comuna Que Vive La Región Y Por Qué No Decir También El País De Seguridad Pública El Lunes 25 De Abril Bueno Me Reuní El Compromiso Que Había Asumido Con La Comunidad Educativa De Dichato Era Que A Primera Hora No Íbamos A Reunir Con Los Distintos Directores Municipales La Secretaría Comunal De Planificación Director De Control Director De Educación Administrador Y Director Jurídico Cumpliendo Con El Compromiso Adquirido Con La Comunidad Educativa Dichatina Para Abocarnos Rápidamente A La Reparación De La Escuela Y Buscar La Forma Más Rápida Entendiendo Que Hay Proceso Administrativo Como Municipio Tenemos Que Enfrentar Pero Se Requería De Poder Tomar La Mejor Decisión Para Intervenir Y Dar Solución A La Escuela De De Chato Yo Hice Un Recorrido Por Toda La Escuela Y La Verdad Que Era Impresentable Faltaban Varios Vidrios No Era Una Gotera Era Ahí Como Caía El Agua Y Eso Significa Que El Colegio Ya Tenía Mucho Tiempo Que Estaba Deteriorándose Que No Se Hacían Las Intervenciones Que Correspondían El Martes 12 Recibí Para Saludar A Nuestras Queridas Damas De Blanco Por Su Aniversario Número 23 Donde Los Saludé Y Además Agradeciendo Y Valorando Este Voluntariado Cristiano Que Lo Integran 12 Mujeres Pertenecientes A Distintas Iglesias Evangélicas Que Visitan A Diario En El Hospital De Tomé Para Brindar Apoyo Emocional Y Espiritual A Nuestros Enfermos Así Que Ahí Estuvimos Para Valorar Y Agradecer Pero También Para Saludarlo En Estos 23 Años De Vida Que Estaban Cumpliendo Pero Además Haciendo Un Tremendo Aporte Sobre Todo A Los Más Necesitados De Nuestra Comuna Voy A Saltar Algunos Para Demorarme Menos Porque Yo Sé Que Ustedes Quieren Que Me Demore Poquitito Ya Van A Estar Todos Contentos Sobre Todo El Concejal Alex Ávila Nos Reunimos Con La Junta De Vecinos Villas Araucarias Para Poder Ver Justamente El Oficio Que Le Dio Lectura A Nuestro Secretario Municipal Ahí Desgraciadamente La Empresa Hizo Un Pésimo Trabajo Y Aquí En Las Reuniones Que He Tenido Con El Director De Obra Para Que Haya Una Buena Fiscalización Que Que Se Este Constantemente Monitoreando Que Es Lo Que Está Pasando En Las Distintas Obras Que Se Están Construyendo En La Comuna Acá Se Le Puso Término De Contrato Por Lo Tanto Que Es Lo Que Estamos Haciendo Y Que Es Lo Que Le Informé Al Presidente Ya Que Estaba Muy Preocupado La Comunidad Del Sector De Villa Laura Araucaria Es Por Para Poder Resiliar El Convenio Con El Gobierno Regional Y Para Hacernos Cargo Nosotros Y Terminar De Una Vez Por Todo Este Proyecto Que Yo Recuerdo Que Fue Aprobado Cuando Fui Consejera Regional Y Que Desgraciadamente No Se Ha Terminado Por Lo Tanto Ya Enviamos La Carta Ahora Estamos A La Espera Que El Gobernador Pueda Resiliar El Contrato Y Dejarnos A Nosotros Para Poder Terminar De Una Vez Por Todas Estos Proyectos Que Desgraciadamente Se Han Ejecutado Y Han Quedado No De La Forma En Que Uno Espera Porque Desgraciadamente Y Esto También Es Importante Que Se Pueda Dejar Claramente Establecido Estas Empresas Que Llegan A La Comuna Y Dejan Sus Trabajos A Media O A Veces Nos Dejan Los Trabajos Votados Para Que Nunca Más También Se Puedan Adjudicar Otro Proyecto Sino Que Escolar 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 Que Estamos Muy Preocupados Por El Alza De Casos De Violencia Escolar En Nuestros Establecimientos Educacionales Tanto Físicas Como Psicológicas Solicité A La Dirección De Seguridad Pública Crear El Consejo De Seguridad Escolar Con El Apoyo De Las Direcciones De Desarrollo Comunitario Por Supuesto De La Dirección De Educación Municipal Con El Objetivo De Trabajar En Un Plan Preventivo Y Educativo Mediante Campañas Relacionadas A La Seguridad Escolar Y La Prevención Del Consumo De Drogas Generando Instancias Para El Desarrollo De Actividades Deportivas Y Culturales Para ello Convocamos A Los Encargados De Convivencia Escolar De Cada Uno De Los Establecimientos Educacionales De La Comuna También Estuvo Carabineros Y Policía De Investigaciones Las Acciones Fruto De Este Consejo De Seguridad Escolar Serán Apoyadas Desde Nuestra Dirección De Seguridad Pública Con Patrullajes Preventivos Y Resguardo En El Exterior De Establecimientos Y En Los Espacios Públicos Frecuentados Por Los Estudiantes Además De Un Trabajo Colaborativo Con Escuelas Y Liceos Que Necesiten Apoyo De Las Distintas Direcciones Del De Los Encargados De Convivencia Escolar Que Se Requiere Más Proyectos Tanto Deportivos Como Culturales Ya Que Se Requiere Que Los Niños Puedan Tener Más Actividad Física Estos Encuentros Culturales Que Se Necesitan Sobre Todo El Haber Estado Dos Años Encerrado En Sus Casas Por La Pandemia También Es resultado De Están Pasando Bien Ese Mismo Día Tuve Una Visita En El Sector De Punta De Parra Ya Que La Comunidad Educativa De Punta De Parra Quiso Graficar El Término De Una Linda Etapa Para Comenzar Un Nuevo Sueño Para Sus Alumnas Y Alumnos Docentes Y Asistentes De La Educación De Esta Emblemática Escuela Y Se Solicitó Mi Presencia Para Poder Sacarnos Una Foto Ya Que Ellos Obviamente Están Muy Contentos De Lo Que Le Está Ocurriendo Y Con Todas Las Esperanzas Y Que Pronto Comenzará La Construcción De Un Establecimiento Acorde A Las Necesidades De Los Estudiantes De Una Educación Pública Digna Y Calidad Así que Ya Está La Empresa Instalada Trabajando Para Poder Construir Esta Anhelada Escuela En La Sector De Punta De Parra Y Que Además Era Un Sueño De Hace Muchos Años Que Estaba Esperando No Solamente La Comunidad Educativa Sino Que También Todo El Sector De Punta De Parra El Martes 26 Bueno Todos Ustedes Saben El Frente De Mal Tiempo Donde Tuvimos Más Menos Como 120 Familias Damnificadas De Este Temporal Desgraciadamente Fueron 12 Familias Del Sector De Quinta Hans Que Lo Pasaron Muy Muy Mal Y Que Estuvimos Presente Ahí El Martes Y El Miércoles Viendo Lo Que Estaba Pasando Pero También Pidiendo Apoyos Para Poder Entregar Un Apoyo Lo Más Rápido Posible Fueron Inundadas Estas Familias De El Estero Coyen Fueron 12 Familias Pero Debo Decir Que 120 Familias Fueron Damnificadas Por El Temporal Hubieron Inundaciones En Distintos Sectores También Hubo Un Deslizamiento Terreno En El Estero De El El Challe León Luco Hubo Un Deslizamiento Terreno Pero Pero Ahí La Intervención De Operaciones Como A las Siete Y Media De La Mañana Con Las Maquinarias Se Pudo Intervenir Rápidamente Y Se Solucionó El Problema Eso Fue Un Deslizamiento En El Cerro De Donde Está El Estero De León Luco Ya Y Como dije Anteriormente Las Familias Que Más Mal Desgraciadamente Lo Pasaron Fueron La De El Estero Coyen En Mi Visita Me Encontré Varias Oportunidades Con El Concejal José Mardones Que También Estuvo Ahí Viendo La Problemática Y Apoyando A Los Y Las Vecinas Del Sector Ya Al Recorrido Que Hice Se Sumó El Ceremi De Obras Públicas El Señor Hugo Cautivo A Quien Le Solicité También El Apoyo Y La Intervención De Su Cartera Que Lidera Para Poder También Tener De Parte De Ellos Apoyo Para Limpieza De Los Distintos Esteros De La Comuna De Tomé Ya Aquí Estuvieron Presente La Dirección De Desarrollo Comunitario La Dirección De Seguridad Pública La Dirección De Operaciones La Dirección De Aseo Ornato Y Medio Ambiente Y Por supuesto La Oficina De Protección Civil Y Emergencia También Nos Apoyaron Mucho Nuestros Queridos Bomberos Y Carabineros Durante Los Dos Días Que Estuvo La Emergencia Y Estuvimos Apoyando Desde El Municipio Entregando Soluciones Obviamente Que Nosotros Como Municipio Teníamos Que Le Entregamos Inmediatamente A Cada Una De Las Familias En Esa Mima Visita De El Ceremi Aproveché También De Llevarlo A Un Sector Donde Si bien Es cierto Hubo Desborde Del Canal Desgraciadamente O sea Afortunadamente No pasó Mayores Que Es el Canal Igaña Que Todos Ustedes Saben Que Se Está Ejecutando Un Proyecto Importante Pero Que También Estuvo Ahí Totalmente Inundada Las Calles Ya Y Le Dijimos La Importancia De Poder Continuar Con La Segunda Etapa Que La Primera Etapa Es la Que Se Está Ejecutando La Segunda Etapa Es la Intervención Hasta El Canal León Luco Y La Tercera Etapa Es El Canal Egaña Hacia La Villa Hermosa Y Hacia La Población Centenario Que También Ahí Constantemente Se Inundan Las Viviendas De Nuestros Vecinos En El Sector De Villalmosa Nos Acompañó La Dirigente La Sara María Elena Gutiérrez Que Estaba Muy Preocupada No Había Estado Llamando Ya Y Donde Le Pudimos Insistir A Nuestro Ceremi El Señor Hugo Cautivo Para Que Nos Puedan Financiar La Segunda Y La Tercera Etapa De Este Proyecto Para Que Se Pueda Ejecutar En Su Totalidad Hoy Día Se Está Trabajando Solo La Primera Etapa Pero Para Que Podamos Darle Solución A Todas Las Familias Del Canal Egaña Tiene Que Terminar La Segunda Y La Tercera Etapa La Tarea Para Su Casa Y En Una Próxima Reunión Que Vamos A Tener Nos Va Informar Que Posibilidades Hay Para Seguir Con La Segunda Y Tercera Etapa Del Canal Egaña También Nos Visitó Muy Preocupada Nuestra Delegada Presidencial En El Sector De Quintaján Donde Le Solicita Al Director Regional De La ONEM Y El Señor Alejandro Sandoval Que También Estuviera En Terreno Y Ahí Estando Nuestra Delegada Presidencial La Señora Daniela Drezner El Director Regional De La UNEM Y Nuestro Ceremi De Obras Públicas Hugo Cautivo Pudimos Insistir En Los Proyectos De Los Cuales Estaba Conversando Pero También El Compromiso De Entregar Todo El Apoyo Necesario Para Las Familias Que Fueron Duramente Afectadas Con Este Temporal Ya Y Que Además Debo De Reconocer Y Valorar Todo El Apoyo Que Tuvimos De Parte De Autoridades Regionales Del Gobierno De Gabriel Boric Yo Creo Que Para Nosotros Es Super Importante Cuando Nuestras Familias De La Comuna Lo Están Pasando Mal Las Autoridades Estén Disponibles Pero Además Inmediatamente En Terreno Para Apoyar Y Así También Aminorar Obviamente La Tristeza Y De Lo Que Estas Familias Estaban Desgraciadamente Sufriendo Por Lo Que Había Ocurrido En Su Sector Así Que También Agradecer A Las Autoridades De Gobierno Que Eso Es Lo Que Espera La Gente De La Comuna Que Estén En Terreno Entregándoles Soluciones De Sus Problemáticas Y El Día Miércoles Muy Temprano Recibo Un Llamado De Nuestro Ceremio Educación Donde Nos Aprueban Tres Proyectos Importantes Para La Comuna De Tomé La Aprobación De Para El Mejoramiento De Infraestructura De La Escuela Caleta Del Medio La Escuela De Bellavista Y El Liceo Vicente Palacios Ya Obviamente Que Estos Proyectos Van A Ser Súper Importante Porque Van A Mejorar Las Condiciones De Nuestros Queridos Alumnos Y Alumnas Pero También Trabajan A Toda La Comunidad Educativa De Estos Establecimientos Entregándole Lo Que Hoy Día No Tienen Que Es La Dignidad A Cada Uno De Ellos Así Que Agradecer Al Ceremio De Educación Al Señor Héctor Aguilera Urrutia Ya Que Nos Ha Apoyado Estos Tres Importantes Proyectos Que Yo Creo Que Es La Única Comuna Es La Única Comuna En La Región Que Le Están Financiando Tres Proyectos De Su Establecimiento El Jueves 28 Estuvimos Con Las Familias Del Sector De Kinstahans Donde Les Entregamos Las Ayudas Que Nos Mandaron Nuestra Delegada Presidencial Ya El Compromiso Que Había Asumido También El Ceremio De Obras Públicas El Señor Hugo Cautivo La Señorita Daniela Dresnet Donde Les Entregamos Las Ayudas A Todos Los Vecinos Del Sector De Kinstahans Que Lo Pasaron Mal La Ayuda Fue Súper Rápida Estaban A pesar Del Drama Que Estaban Viviendo Estaban Muy Agradecidos Valoraron El Trabajo Que Habíamos Realizado Desde El Municipio Y También De Nuestro Gobierno Regional Para Poder Dar Solución Inmediatamente Yo quiero Valorar El Trabajo De La Dirección Desarrollo Comunitario Valorar De Operaciones De Aseo Yornato Que Estuvieron Ahí Trabajando Todo El Día Y Todos Los Días Que Se Requerían Su Presencia Porque Estuvieron También Ayudando A Secar Las Viviendas Que Estaban Totalmente Mojadas Ayudaron A Limpiar Las Calles Ahí Con El Apoyo De Bomberos Pero También Con Nuestro Personal De Aseo Yornato Habían Personas Trabajadores De Operaciones Que Se Quedaban A Poder Secar Cada Una De Estas Casas Que Fueron Damnificada Y A Entregarle El Apoyo Que Se Notó Inmediatamente La Presencia Del Municipio Así Que Las Familias Quedaron Muy Contenta Y Muy Agradecido De Todo El Apoyo Que Pudimos Entregar Y Sin Lugar A Duda Que No Puedo Dejar De Reconocerlo El Apoyo Al Gobierno De Ese Mismo Día Tuve Un Importante Encuentro Con Nuestros Queridos Adultos Mayores En El Lanzamiento Del Programa Vínculos Donde Estuvo También La Presencia Del Concejal Alex Ávila Estuvo El Presidente De La Unión Comunal De Adultos Mayores Señor Leonida Rodríguez Y Contó También Con Comunitario La Señora Noelia Gajardo Señor José Roa Y Nuestra Encargada De La Oficina Del Adulto Mayor La Señora Claudia Cuadra Este Es Un Programa Que Viene Desde El Gobierno Central Que Va En Apoyo A Nuestros Adultos Mayores Que Viven Solitos Ese Mismo Día Tuvimos La Entrega De Beca Municipal De Apoyo A Educación Un Total De 267 Estudiantes Comuna 10 De Ellos Del Internado Municipal Recibieron La Beca De Apoyo A Educación Cuya Ceremonia Se Entrega Simbólicamente Ya Que Se Efectuó En El Municipio Ese Dije A Los Estudiantes Que Este Un Aporte Que Se Realiza Para Apoyar Su Formación Y Que El Otro Año Esperaremos Que Vaya En Aumento El Consejo Municipal En Pleno Ha Tenido Muy Buena Disposición Y Siempre Ha Estado Disponible Para Poder Entregar Este Aporte Que Va En Beneficio A Cada Uno De Nuestros Estudiantes De La Comuna Pero Que Además No Tengo Duda Que Para El Próximo Año Van Apoyar Para Que Se Pueda También Aumentar Y Más Alumnos Puedan Puedan Tener La Posibilidad De Este Ingreso Que Si bien Es Cierto Puede Ser Poco Pero Que Es Muy Significativo Para Nosotros Entregarlo Porque También De Alguna Forma Valoramos El Esfuerzo Que Hacen Ellos Para Estudiar Estuvieron Presente El Concejal José Mardones El Concejal Alex Ávila Y El Concejal Pablo Oliva El Proceso Lo Efectuó La Dirección Desarrollo Comunitario A través Del Programa De Becas A Cargo De La Profesional Asistente Social La Sola Débora Méndez Cuya Función Fue Evaluar La Situación Social Y Económica Del Total De Postulante Así es Que Mis Felicitaciones Y Éxito A Cada Uno De Ellos Ese Mismo Día Tuve Una Reunión Con La Directora De La Junji Pero Además Los Apoderados Del Jardín De Punta de Parra Donde Ahí Están Un Poquito Preocupados Y Complicados La Comunidad Educativa Del Jardín Infantil De Punta Parra Ya Que Se Tiene Que Desarmar Este Jardín Ya Que Ahí Va A Comenzar La Construcción De La Escuela Y Ahí Estamos Trabajando Junto A La Directora Buscando Una Mejor Alternativa Para Poder También Que Nuestros Niños Puedan Quedar En Un Lugar Donde Puedan Recibir También Esta Educación Preescolar Que Tanto Ellos Necesitan Y Que También Las Mamitas Nos Piden Porque Muchas De Ellas Salen A Trabajar Y Necesitan Que Hay Un Lugar Donde Dejar A Sus Hijos Sobre Todo Que Acá Ellos Además De Aprender Se Les Entrega Su Alimentación Por Lo Tanto Con La Directora De La Junji La Señora Alejandra Estamos Preocupados Y Ocupados Buscando La Mejor Solución Para Poder Entregarlo De 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 Bien Nos Vamos A Volver A Reunir Con Ellos Para Cuál Va A Ser La Solución Definitiva Mientras Le Vamos A Generar La Reubicación Del Jardín En El Cuel Hoy Día Ellos Están Ocupando Me Salté El Día Viernes Por Si Acaso Y Voy A El Cierro Del Proyecto Del Comité Ambiental Comuna De Tomé Este Es un Proyecto Importante Ya Que En El Lugar Donde Ellos Ejecutaron Este Proyecto Era Un Micro Basural Y Ellos Lo Han Convertido En Un Área Verde Amigable Para La Comunidad Este Fue Un Proyecto Inaugurado Para Los Vecinos Y Vecinas De Tomé Alto Gracias A Recursos Del Fondo De Protección Ambiental Del Ministerio Medio Ambiente Obtenido Por Comité Ambiental Comunal Tomé Esta Iniciativa Cuenta Con Plantaciones De Árboles Nativas Áreas De Contemplación Y Mobiliario De Descanso Además De Ornamentación Reutilizada Con Adhoquines Y Faroles Por Supuesto También Está Adaptado A La Crisis Hídrica Quiero Destacar El Tremendo Trabajo Del Comité Ambiental Comunal Tomé Que Lidera El Señor Luis Oñate Por La Dedicación A Esta Medio Ambiente También Fueron Parte De Esta Ceremonia La Concejala Francisca Zúñiga El Concejal José Mordone Estuvo En Representación De Nuestro Gobernador Regional Rodrigo Díaz Leocan Portus En Representación De La Ceremide Medio Ambiente Estuvo Andrea Parra Y También Estuvieron Los Directores La Señora Carola Troncoso Y El Señor Nicanor Hinojoso Tanto De La Dirección De Operaciones Como La Dirección De Ornato De Aseo Ornato Y Medio Ambiente Ya Que Les Prestamos Apoyo Para Poder Concretar Este Importante Proyecto Que Esperamos Que También Se Puedan Ir Generando En Otros Sectores De La Comuna Y Aquí Lo Importante De Trabajar Con Estas Organizaciones Y Poder Abordar Otros Sectores De La Comuna Así que Mis Felicitaciones Al Comité Ambiental A todos Quienes Lo Componen Y Ponernos A disposición Para Seguir Trabajando Porque Tenemos Super Claro Que Esta Es la Forma De Poder Avanzar En Nuestro Querido Tomé Ese Ese Mimo Día El Municipio Conmemoró El Día Internacional Del Trabajo Y Los Trabajadores Y Trabajadoras Tuvimos Una Emotiva Celebración Del Día Internacional De Los Trabajadores Y Trabajador En El Edificio Consistorial Agradecer A cada Uno Los Trabajadores Municipales Por Su Fuerzo Durante La Pandemia Y Por supuesto También El Trabajo Cada Día En El Trabajo Que Tenemos Que Hacer A Diario Se Distinguieron A la Señora Luz Fisner Rubilar Al Señor Carlos Cisterna Toledo La Señora Viviana López Jara Señora Cecilia Guerrero Cid Señor Jorge Carvajal Jara Señor Roberto Pineda Vergara Marta Sangüesa Espinosa Señor Gabriel Rifolagos Señor Felipe Lévenes Molina Señora Sabina Espinosa Matamala Señor Carlos Segundo Torres Y Señor Marcelo Cartes Domínguez Quiero Informar Que aquí Le entregamos Un reconocimiento A los funcionarios De planta De contrata De honorario Y también De los programas De empleo Sin distinción Que nos han estado Apoyando Y han estado Trabajando Durante Todo este tiempo Pero también En los momentos Difíciles Que nos tocó Enfrentar Por la Pandemia Estuvieron Presentes Los concejales El señor José Mardones El señor Alex Ávila El señor Hernán Gutiérrez La señorita Concejala Francisca Zúñiga Y también Los presidentes Y representantes De los distintos Sindicatos De trabajadores Y trabajadores La señora Noelia Jajardo El señor Ricardo Lagos La señora Javiera Carrasco Y el señor Rubén Saavedra Y ese mismo Día Tuvimos Un encuentro Con el servicio De bienestar Municipal Que entregó Estímulo Por estudio Ya Por titulación Y notas Para socios Y cargas Familiares Fueron destacados Tres alumnos Cuyo promedio De notas Del año 2021 Fue superior Fue superior A la nota 6 Y cargas Familiares Que culminaron Su estudio Superior En el año 2021 Quiero felicitar La labor De nuestro Bienestar En nombre De su presidente El señor José Quintero Concha Junto A sus Miembros Y familiares Destacados Y destacada En este día Importante Que además Se les entrega Un presente Y un reconocimiento A cada uno De ellos El día Sábado Tuvimos Un encuentro Urbano Inclusivo En la Plaza De Armas Con la participación De artistas Y grupos Tomecinos Se realizó Con éxito El festival Urbano Inclusivo Instancia Organizada Por el conocido Artista local Bastián Iturra Y apoyado Por el municipio A través De la oficina Municipal De jóvenes Unidad de cultura Y el programa De atención Integral De la discapacidad De la dirección De desarrollo Comunitario Ese día Acompañé En la actividad También estuvo Presente El concejal Hernán Gutiérrez Presenciando De este lindo Espectáculo Que se dio El día Sábado 30 De abrir En la Plaza De Armas El día Domingo Tuve Distintas visitas En distintos sectores De la comuna Como Tomeal Tonachur Cocholwe California Juan Bergaras Y Frutillares El No, no Esto fue el día Sábado El día Sábado El día Domingo No Así que Corrijo el tiro El domingo Primero No estuve Presente Pero quiero Creo que Es importante Destacar Esta maravillosa Gala En homenaje A nuestra querida Cecilia La Incorparable Con la participación De destacados Artistas De la comuna Y el país Se vivió La gala Bravura plateada Cecilia La Incomparable En homenaje A la reconocida Cantante Ícono De la nueva ola En la fábrica Bellavista Oveja Tomé En mi representación Asistió el administrador Municipal Don Luis Fernández Quien destacó Nuestro compromiso Con el desarrollo De las artes Y la cultura Con la puesta En marcha Del plan comunal De cultura Y patrimonio Y el constante Apoyo A las actividades Cultural Y artística Vanesa Miller Quien dirigió La gala Tuvo valiosas Palabras De agradecimiento Por el apoyo Que le brindamos Desde el municipio A través Del honorable Consejo Municipal Gracias A lo cual Pudo mostrar Un gran espectáculo Que es la puerta De entrada A la grabación De la serie De Cecilia Por mi parte Espero que en esta ocasión Futura Podamos disfrutar De otra puesta En escena De gran calidad Como la que se acaba De efectuar En homenaje A nuestra querida Cecilia La gala También contó Con la presencia Del senador Enrique Van Rizalbergue La Seremi De la cultura Las artes Y el patrimonio Olipradena Chávez La concejala Francisca Zúñiga Los concejales José Mardones Pablo Oliva Felipe Romero Y Hernán Gutiérrez El presidente De la corporación La fábrica Esteban Sánchez Benimeli Integrante De la unión Comunal De adultos mayores De la asamblea Cultural Tomecina Autoconvocada Y público En general Así que Felicitaciones A todos los que Fueron parte De esta hermosa Gala Que se presentó Al interior De la fábrica Bellavista El lunes Ya todos ustedes saben Hubo un problema En la escuela De San Carlito Ya Y lo mismo Que nos ha tocado Enfrentar Los problemas En otros colegios Habían algunas situaciones Que les complicaban Entre ellos El transporte De un bus Que consideraban Que no era el mejor Que se había contratado Pero además Algunos problemas Que tiene El colegio Ya Así es que Les tuve Lo primero que les tuve Que decir Es lo que les he dicho En todas las comunidades Educativas Que me ha tocado Estar presente Donde La situación financiera Del departamento De Domé Es gravísima Y que Por cierto Que nosotros Vamos a trabajar Y estamos Trabajando Y apoyando Con La dirección De educación Para intervenir Aquellos Colegios Que Se requiere Intervenir Con urgencia Quiero contarles Que ayer Tuve Por ejemplo Una visita Con la Ceremi Del deporte En un taller Que se estaba realizando Y que son financiados Por La Ceremi Del deporte Entré al colegio Y la sala de profesores Está En pésimas Condiciones Por lo tanto Es un problema De todos los establecimientos Y les pido Que Nosotros también Vamos a intervenir Estamos interveniendo De acuerdo también A los recursos Que estamos disponiendo En estos momentos Pero Llegamos a un acuerdo Conversamos Con la directiva Del Centro General De Padres Estaba la directora También pedí Que hubiera El representante De los profesores Para que Pudiésemos Tener una conversación Que Pudiésemos Ver también Otras necesidades Que tenga el colegio Para así Nosotros Poder Apoyarlos Entendiendo De que Los colegios Quiero insistir El notable Abandono De los cuatro años Y medio De Los colegios En la comuna De Tomé Pero que Hay voluntad Y no solamente Voluntad Estamos trabajando Porque Lo que Le informamos A la escuela De San Carlito Que hay un proyecto Que se está trabajando De 30 millones De pesos Para poder Reparar Aquellos Lugares Del establecimiento Que se requiere Intervenir Así es que Quedaron mucho Más tranquilos Y Obviamente Todo el petitorio Que estaban pidiendo Era imposible Acceder Porque eso Se traduce En recursos Que hoy día No están Y que Tenemos problemas Gravísimos Porque Por asistencia Desgraciadamente La educación Pública Nuestro departamento De educación Recibe recursos Por asistencia Que Considero Que También se lo planteamos Al Ceremi De educación Para que lo planteara En el ministerio De educación Es impresentable Que Los recursos Que ingresan Mensualmente Son Los recursos Que Por Asistencia Y no por matrícula Eso significa Que a nosotros Por Inasistencia De nuestros queridos Alumnos Y alumnas Nos están Descontando Aproximadamente 100 millones De pesos Mensuales Y eso Ustedes entenderán Que significa Que El déficit Que tenemos Obviamente Se agudice Mucho más De lo que Ya Tenemos Así es que Ellos entendieron Les conversé Les conté Lo que estábamos Haciendo Lo que íbamos a hacer Con su colegio Y obviamente También Dejar De arrendar Ese vehículo Que le estaba Prestando El servicio Porque no era Lo que se requiere Sobre todo Cuidando Siempre Y atendiendo Que nuestra Prioridad Deben ser Nuestros niños Y niñas Y es que En ese sentido El centro General de Padre Como la comunidad Educativa Quedó muy Conforme Y volvieron A clases Ese mismo Día Tuve una Reunión De hace Mucho Tiempo Que se Estaba Solicitando Con los Dirigentes Del Club Deportivo Peneca De Cerro Tanque Carlos Álvarez Y Jimena Álvarez Donde Plantearon Su Preocupación Por La Propiedad Del Terreno De la Multicancha Ya Todos Saben Ahí Por muchos Años Esta Multicancha Ha estado Administrada Por los Peneca Donde Se hacen Campeonatos Importantes Actividades Deportivas De hecho Ellos También Hace Bastante Tiempo Que postulan Al 2% De deporte Y tienen Su escuela De fútbol Y Hace Mucho Tiempo Se le había Informado De que Este terreno Al final No era De ello No se le había Entregado A ello Ya Aquí Estuvo También Presente Ya que El club Deportivo Peneca Invitó Al concejal Alex Avila Para que Estuviera Presente En la Reunión Estuvo El director De secretaría Comunal De planificación Y La Abogada Bernardi La señora Bernardita Para informar Que es un Trabajo Que se Está Realizando Y Que En Un Tiempo Que Esperamos No sea Muy A largo Plazo Le vamos A entregar La solución Porque Se está Haciendo La subdivisión De todo Ese De ese Paño Que está Arriba Donde Está La escuela Está La cancha Está El jardín Infantil Y Está También Donde Se va A construir La Sede Social Así Que Ahí El Departamento De Educación Está Apoyando Y Haciendo El Trabajo De La Subdivisión Y Quedó Claro Que Obviamente Se Le va A entregar En Comodato A Los Penecas Y Ayer Recibí A la Señora Andrea Saldaña León La Seremi De Deporte Ya Donde Obviamente Yo también Ya la Conocía Había sido Directora De la Junge Habíamos Trabajado Proyectos Importantes Para la Comuna De Tomé Tanto En Rafael Como En el Sector De Tomé Alto Dos Jardines Infantil Y Salacuna Que Se Ejecutaron En La Administración De Ella Y Estaba También Nuestra Presidenta Michelle Bachelet Y El Tercer El Tercer Jardín Infantil Y Salacuna Que Se Construyó En El Sector De Dichato Que Después Hubo Un Problema Desgraciadamente Un Privado Que Dijo Que Ese Terreno Era De Él Y Que Ha Quedado En El Abandono Hace Más De Cinco Años O Se Aproximadamente Entre Cinco Seis Años Hoy Día Gracias A Dios La Corte De Apelaciones La Corte Suprema La Corte Suprema Dio a Favor Gracias A Dios De Nosotros Corte Ese Terreno Efectivamente Es De Bienes Nacionales Por Lo Tanto La Junji Con Bienes Nacionales Ahora Se Hacen Nuevamente Cargo Y Van A Poder Habilitar Otro Espacio Para Nuestros Niños Y Niñas De Dichato Ya Por Lo Tanto Con Ella Habíamos Tenido Un Muy Buen Trabajo Y Ahora Ella Está Disponible Para Poder Avanzar En El Tema De Deporte En Nuestra Comuna Fue Su Primera Visita Protocolar Le Pedimos Apoyo Para El Trabajo Que Queremos Realizar En El Sector De Punta Parra Para La Construcción De Un Polideportivo También Pedimos Que Vamos A Trabajar En El Plan Comunal De Deporte Con Enfoque En Los Distintos Territorios Y Rangos De Edad Y Por Cierto De Sexo Donde La Ceremi Se Comprometió A Apoyar Esta Y Otra Iniciativa En Distintas Disciplinas Deportivas Así Como También Trabajar En Conjunto Con La Elaboración De Proyectos Que Fomenten La Práctica El Deporte Y La Vida Sana También Hicimos Una Visita En La Escuela De Arturo Pras Para Ver El Funcionamiento Del Taller Crecer En Movimiento Que Se Desarrolla En Esta Escuela Pero También En Otras Escuelas De La Comuna De Tomé Hay Distintos Talleres Para Mujeres Adultos Mayores Niños Estudiantes Que Son Financiados A Través De La Ceremia De Deporte Así Es Que Ella Quedó Muy Comprometida Con Nuestra Comuna Y A Trabajar Para Avanzar En Proyectos Importantes Y En La Tarde Estuve Con La Unión Comunal De Adultos Mayores Junto A La Directiva Encabezada Por El Señor Víctor René Aguayo Castillo Más Todos Sus Dirigentes Pero Además 42 Presidentes De La Los Distintos Club De Adulto Mayor De La Comuna Que Es La UCAM Unión Comunal De Adultos Mayores Que Los Escuché Pero También Converté Acerca De Los Proyectos Enmarcados En El Programa De Gobierno Comunal Ciudadano Y También Obviamente En Algo Que Ellos Estaban Solicitando Ya Hace Bastante Tiempo Con Respecto A La Ampliación De Su Casa De La Unión De Club De Adultos Mayores Quiero Destacar También El Apoyo Colaborativo Que Hemos Tenido Ya Hace Bastante Tiempo Donde Muchas Veces Nos Facilitan Sus Dependencias Para Poder Hacer Trabajo Desde El Municipio Donde Siempre Ha Habido Una Muy Buena Disposición En La Tarde Me Reuní Con Dirigentes Y Dirigentas De Madesal Tanto El Comité De Allegado Como También Los Propietarios Aquí Hay Un Proyecto Que Se Viene Realizando Hace Mucho Mucho Tiempo Muchos Años Desgraciadamente Ha Avanzado Muy Poco Aquí Hay Una Consultora Que Está Haciendo El Diseño Esto Ya Afortunadamente Se Presentó En Servio Pero Lo Que Nos Piden Los Dirigentes Es Pedir Que Se Pueda Avanzar Más En Servio Ya Y Sobre Todo Con La Oficina O La Unidad De Aldea Y Campamento Así Que Estuvimos En La Reunión Con La Presidenta Elizabeth Vázquez El Señor Carlos Ruiz Los Dirigentes Del Campamento Madesal Y Don Luis Sepulveda Del Comité Nuevo Madesal Que Además Estuvo Carol Muñoz Del Club Deportivo Madesal Ya Habiendo Tres Problemas Que Tienen En Su Sector Llamamos Inmediatamente A Servio Al Profesional Que Está A Cargo De Este Proyecto Y Se Comprometió De Tener Una Reunión La Próxima Semana Para Informar A Los Dirigentes En Qué Estado Está El Proyecto Que Es Lo Que Se Requiere Pero También Para Tener Todos Los Antecedentes Y Poder Avanzar Un Poco Más Rápido Porque Acá Desgraciadamente Ha Pasado Mucho Tiempo Y Este Proyecto Como Que Se Ha Quedado Detenido Me Decían Los Dirigentes Que Si Algo Había Avanzado Fue Por El Apoyo Que Le Había Entregado El Diputado Enrique Vández Salberg Ya Así Es Que Ahora Lo Que Vamos A Solicitar Es Que Obviamente Servio Lidere Este Proyecto Y Nos Pueda Entregar La Solución Y Para Eso Nosotros Como Municipio Desde Las Distintas Direcciones Vamos A Apoyar En Todo Lo Que Se Requiera Entendiendo Que Debe Ser Una Prioridad Para Nosotros Como Municipio Y Ya Muy Tarde Hice Una Visita Al Club Deportivo Esporte La Unión Ya Que Me Pidieron Los Dirigentes Por La Preocupación De La Ejecución Del Proyecto De La Multicancha Del Club Deportivo Esporte Y La Unión Le Pedí Que Me Acompañara El Director De Obras El Director De Obras Solvaldo Arena Y Bueno También Me Acompaña Y No Lo Nombro Nunca A Mi Jefe De Gabinete Jorge Méndez Que Siempre Está Disponible Para Poder Trabajar Y Acompañarme En Las Distintas Gestiones Que Tengo Que Hacer O Visitas A Terreno Ya Estuvo Acá El Presidente Del Club El Señor Víctor Pineda Su Vice Presidente La Carla Aguilera Y También Estuvo Presente Nuestro Querido Profesor Aguilera Que Estuvo En Esta Reunión Que La Hicimos En El Mismo En El Sector De La Cancha Donde Se Está Ejecutando Un Proyecto Que De Verdad Que Es Preocupante Yo Ya Había Estado Yo Había Citado Incluso A La Persona Que Está Cargo De La Obra Del Proyecto Se Les Dio La Posibilidad Para Poder Terminar Este Importante Proyecto Que Es Para El Club Deportivo Hay También Hay Escuelas De Fútbol Hay La Cancha Está Todo El Día Y Todos Los Días Ocupado Por Lo Tanto Los Dirigentes Están Muy Molestos Por La Cantidad De Tiempo Que Se Ha Demorado En Ejecutar Este Proyecto Y Llegamos A Un Acuerdo El Director De Hasta El Próximo Viernes Y Si Acá No Se Hace El Trabajo Como Corresponde Se Le Va A Poner El Término De Contrato Quiero Contarle Que Es Vergonzoso La Obra Que Se Está Ejecutando La Persona Que Estuvo Ahí Trabajando En Soldar La Malla No Fue Muy Prolija Porque Al Final Quemó La Malla Hay Varios Partes De Y Obviamente En Esas Condiciones No Se Puede Permitir Que Se Ejecute Una Obra Por Lo Tanto Le Pedí Al Director De Obra Que Sea Enérgico Y Que Obviamente No Podemos Permitir Que Incluso Continúen Trabajando En La Forma Como Se Están Haciendo Así Es Que Quedó Súper Claro Y Los Dirigentes También Nos Entendieron Y Quedaron Conforme De Una Decisiones Y Pidiendo Que Aquí Se Cumpla El Role También De Fiscalización Para Que Esta Obra Que Con Tanta Gana Esperan Los Dirigentes Los Socios Del Club Deportivo Al Final Prefieren Casi Que No 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 Hubieran Preferido Que Porque A Las Empresas No Se No Se Puede Ser Tan Permisivo Y Lo Otro Que Quede Estipulado En Los Libros Con Letras Negritas Para Que Estas Empresas Que Hacen Un Trabajo Tan Poco Serio Puedan Adjudicarse Alguna Vez Otra Licitación Ya Quedé Muy Preocupada Se Lo Dí A Conocer Al Director De Obra El Dí Se Lo Convesaba De Secretaría Comunal De Planificación Para Que También Trabajemos En Conjunto Y No Permitir Más Este Tipo De Empresas Porque Es En El Sector De Tome Alto En Villaraucaria También Nos Está Pasando Lo Mismo Y No Podemos Seguir Aceptando Independiente Que Hay Que Tomar Decisiones Enérgicas A veces Pero Aquí Siempre Tenemos Que Velar Por Lo Que Nosotros Le Tenemos Que A Nuestra Gente De La Comuna En Los Distintos Sectores Quiero Informar También Que Ya Tenemos Campeonato 22 El Número 22 Campeonato Nacional De Cueca El Adulto Mayor Que Además Tiene El Nombre De Nuestra Querida Señora Luisa Riquelme Aravena Ya Los Días 24 25 De Septiembre Desde Los 15 Horas En El Gimnasio Municipal Así es Que Este va A ser Presencial Para Los Que Nos Gusta La Cueca Vamos A Y a Los Que No Que Aprendan Los Señores Concejales Porque Vamos Todos A bailar Cueca Excelente Concejal Me Parece Muy Muy Bien Así Así Qué Bueno Qué Bueno Así Es Que Vamos Todos A Vamos Todas A bailar Cueca Ya Bueno Terminando Mi Cuenta Pública Pasamos Al Punto De Incidentes Y Tiene La Palabra La Concejala Francisca Zúñiga Muchas Gracias Presidenta Voy a Hacer Buen Uso De Mis Precarios Diez Minutos Presidenta El domingo Recién Pasado Conmemoramos Nuevamente El Día Internacional De Trabajador Y Trabajadora En este Día Nos convocamos A la Movilización Llamada Por la Central Unitaria De Trabajadores Y Trabajadoras Creo Necesario Mencionar Que es Importante Avanzar En Mejorar Las Condiciones Laborales De Toda La Fuerza De Trabajo Que es Motor De Nuestra Sociedad Me Es Imposible No Decir Desde Este Espacio Y Ocupar Esta Plataforma Como Un Espacio De Lucha Y Resistencia En Pos De La Clase Trabajadora Y Decirle A este Nuevo Gobierno Que No Olvide El Compromiso Que Realizó En Su Programa Programa Que Apoyamos Nuestro Programa Y En El Cuál Confiamos ¿Por qué? Porque Pretende Construir Un País Y Una Sociedad Más Justa E Igualitaria Espero Avancemos Prontamente En El Proyecto De Las 40 Horas Porque Los Y Las Trabajadoras Merecen Derecho A La Familia Espero Se Avance Y Se Respete El Compromiso Con La Deuda Respecto Del Reconocimiento Del Trabajo Doméstico Que Miles De Mujeres A Lo Largo De Nuestro País Sustentan Este Modelo Espero Que El Presidente Gabriel Boric Entienda Que El Solo Es Un Facilitador De Un Proceso Más Grande Y Que No Olvide Que Quienes Votamos Por Él Conocemos Muy Bien Cuál Es Este Programa Y Espero Nos Siga Cediendo A Las Presiones Que Los Partidos Y Parlamentarios De La Concertación Han Realizado Para Obtener Así Puestos En Las Reparticiones Pues El Presidente Debe Recordar Que Quienes Le Apoyamos Venimos De La Calle Venimos De Las Marchas Y De Los Movimientos Sociales Y Vamos Vamos Resguardar Que Avance Este Programa Para Todos Todas Y Todes Y En La Misma Línea Presidenta De La Defensa A Los Y Las Trabajadoras Quiero Decir Que Lamento Profundamente Que Después De La Denuncia Que Realicé A La Ceremi De Salud Por El Estado De La Bodega Municipal Ya Hace Algunos Meses Aún No Tenga Avanzos Reales Y Planificación Pero Solo Se Han Realizado Adecuaciones Respecto Del Ordenamiento No Así Las Mejoras En La Infraestructura Al Día De Hoy Como Decía Esperamos Poder Poder Avanzar En Mejorar La Infraestructura Para Que Nuestros Funcionarios Y Funcionarias Puedan Tener Lugares De Trabajo Más Dignos Las Condiciones Laborales De Han Sido Y Seguirán Siendo Una Preocupación De Esta Concejalía Es Por Esto Que Volveré A Preguntar Que Sucede Con El Proceso De La Licitación De La Mantención De Espacios Públicos Y Áreas Verdes Digo Vuelvo Porque Llevo Meses Consultando Y Nunca He Tenido Una Respuesta Al Menos Coherente Me Parece Una Tremenda Irresponsabilidad Y Lo Digo Así Creo Que No Podemos Seguir Precarizando A Nuestros Trabajadores Yo Exijo La Verdad Que Una Respuesta Porque Aquellos Trabajadores Y Trabajadoras Hoy No Tienen Derecho A Vacaciones ¿Cuál Fue El Motivo Del Por Qué Esta Administración Decidió Bajar El Proceso De Licitación Cuando Asumieron Había Un Proceso Que Estaba En Curso Y Hoy Día Y A Esta Altura Me Parece La Verdad Que Yo Digo Sospechoso Porque No Tenía Una Respuesta Coherente Una Respuesta Contundente De Por Qué Se Toman Estas Definiciones Y Creo Que Es Necesario Saber Presidenta Yo Le Pregunto A Mucho Respeto Y También En Frente De Este Consejo Municipal Y Ya Que Nuestra Comunidad Nos Está Viendo ¿Qué Va A Hacer Esta Administración Con Esa Licitación Va A Seguir Externalizando Sabemos Que Cada Ocho Años Se Puede Modificar La Planta Ya Por Lo Tanto Van A Seguir Con Los Tratos Directos Se Va A Mantener El Proceso O Vamos A Buscar Otra Alternativa Creo Que Sería Importante Darles Esa Respuesta Más Que A La Comunidad Más Que A Más Que A Mis Colegas A Los Y Las Trabajadoras Porque Si Lo Planteo Aquí Es Porque He Conversado Con Muchos Trabajadores Y Tienen Esa Esa Preocupación Pasando Otro Tema Presidenta Quiero Consultar Nuevamente Qué Pasa Con El Festival De Cine Con El Festival De Jazz Han Sido Iniciativas Que Hemos Trabajado En Las Comisiones Y De Las Cuales Se Ha Manifestado Voluntad Pero Tampoco Hemos Tenido Respuestas Yo Creo Que Es Tiempo De Empezar A Ir Respondiendo Ya Que No Es De Manera Formal A Través De Un Oficio Que Se Pueda Mencionar Cuál Es La Intención Respecto De Aquello Y También En La Línea De Las Consultas Que Sucede Con La Subvención Especial De Guatita Adelantal Yo Hice Llegar Los Documentos De Una Solicitud Similar Ingresada En El Municipio De Hualqui A La Dirección De Control Sería Importante Saber Cómo Vamos Con Eso Y Quiero Comunicar A La Comunidad Que A Raíz De La Denuncia Que Realizamos Por Los Baños De La Escuela De Burki Por Las Condiciones A La Superintendencia De Educación Los Baños Se Están Mejorando Yo Quiero A Quiero Pero Me Todo Porque Al Día De Hoy No Se Ha Realizado La Designación Del Personal De De Aseo Los Vecinos Presidentas De Cerro Están Que Manifiestan La Preocupación Por La Situación De La Recuperación De La Cancha Esta Es Una Temática Que Todos Hemos Abordado En Algún Momento Pero También Está Allí Latente Una Sensación De Inseguridad Tal Vez Sería Prudente Establecer Una Mesa De Seguridad Humana Con Los Vecinos Y Las Vecinas Del Sector Quiero También Saludar Y Sumarme Las Felicitaciones Del Trabajo Que Está Realizando El Comité Comunal Medio Ambiental En La Recuperación De Espacios Públicos Hemos Participado En Varias De las Actividades De Este Proyecto FPA Y En la Ceremonia De Cierre Pudimos También Observar Que No Solo Se Recuperó Con Los Fondos De Este Proyecto Que Se Adjudicaron Sino También Con La Cooperación Del Municipio Y En Ese Proceso De Observación Quiero Volver A Manifestar La Necesidad Necesidad Que Hemos Planteado Junto A Felipe Y Junto a Pablo ¿Sabe Cuántos adoquines Tiene En Su Poder La Administración O Que Han Sido Rescatados Junto A Felipe Terreno Y Solicitamos Que Se Inventarial Ya Se Realizó No Lo Sabemos Quiero Insistir En La Propuesta También Que Realicé El 23 De Septiembre Del 2021 Y Que Como En Tantas Otras Propuestas Hemos Hecho También Han Sido Invisibilizadas Es Necesario Presidente Establecer El Adoquín Como Un Elemento patrimonial Que Debe Ser Resguardado A Través De Una Ordenanza Vuelvo Mi Preocupación Respecto De Los Cobros Por Los Derechos De Aseo Hay Muchos Casos En Algunos Algunos Que Sido Regularizados Otros Que A pesar De Haber Sido Regularizadas Algunas Deudas No Se Les Permite Seguir Cancelando Yo Quiero Decir Que Esta Ordenanza Está Desde 1997 Y Que Desde Esa Fecha El Día De Hoy Ha Tenido Solo Cinco Modificaciones Todas Social Relacionado Directamente Con Con La Exención Perdón De Los Cobros De Derechos De Aseo Esto Hay Que Hay Que Sentarse A Trabajar De Una Vez Por Todas Y Analizar A Todos Los Concejales Nos Han Llegado Solicitudes De Vecinos Con Mucha Preocupación Y Yo Quiero Decir Que Hoy Día Nuestro País Está Viviendo Una Situación Económica Compleja La La Inflación O más bien Dicho La Colusión Está Llegando A niveles Que Antes No Habíamos Visto Por Lo Tanto Sería Prudente Revisar Esta Ordenanza Que Es De 1997 Y Contemplar Tal vez Incorporar Un Artículo Sobre No Solo La Rebaja Sino Con La Regularización De La Deuda Porque Hay Muchos La Semana Pasada Solo Llegaron Cuatro Solicitudes De Vecinos Que Necesitan Regular Esto Y Que Con Una Pensión No Pueden Pagar Estas Deudas Entonces O Tomamos Una Definición De Hacer Un Perdonazo Y Regularizar El Cobro De Una Vez Por Todas Para Que Puedan Seguir Cancelando Lo Que Lo Que Corresponde Yo Quiero Quedarme Con Eso Presidenta Anduve En el Tiempo De Mis Diez Minutitos Pero Sería Bueno Saber Y Yo De Verdad Le Pido Que Nos Pueda Responder A Lo Y Las Concejales Muchas Gracias Presidenta Gracias Concejala Tiene La Palabra El Concejal Oliva Muchas Gracias Presidenta Bueno Como de Costumbre Primero Saludar A Toda La Comunidad Tomecina A Los Vecinos Y Vecinas Que Siguen Esta Transmisión Entiendo Que Al Inicio Hubieron Algunos Problemas Técnicos Pero Ya Está Siendo Transmitido Este Consejo A Través De Las Redes Sociales Del Municipio También Saludar A Todo El Consejo Municipal Como A Los Distintos Funcionarios Y Funcionarios Que Siguen Esta Transmisión Para Iniciar Mi Incidente Del Día 4 De Mayo Primero Quiero Comentar Que A Primera Hora De La Mañana Ingresé Un Oficio Con Número 3173 Que Es Una Solicitud Que Para Considerar Que Todos Los Establecimientos Educacionales Puedan Disponer De Estacionamientos Para Personas En Situación De Discapacidad Naturalmente En La Vida Pública En El Lugar Más Cercano Este Centro Educacional Esta Solicitud Es A raíz De Distinto Comentario Incluso Denuncia En Redes Sociales Donde Es Un Hecho De La Realidad Que Los Padres Y Madres Tienen Mucha Dificultad Para Poder Acercar A Sus Chicos Y Chicas O Chiques Al Colegio Considerando El Gran Tráfico Y Congestión Vehicular De La Comuna Situación Que Complica Mucho Mayor Aún Cuando Se Trata De Una Persona Que Cuenta Con Movilidad Reducida Perdón Así Que Por eso Hacemos La Solicitud Dirigida A Tránsito Y Por Supuesto A Nuestra Primera Autoría Con Respecto A La Plaza Elige Vivir Sano El 14 Febrero Se Dio Por Habilitada La Plaza Elige Vivir Sano A Través De Las Redes Sociales Del Municipio Pero Lamentablemente Está No Contada Con La Recepción De Obras Municipales Situación Que La Fecha Sigue Las Mimas Condiciones Entonces Me Necesita Urgentes Reparaciones Y Normar También Su Funcionamiento Y Reguardar Su Funcionamiento Estos Raíces De Que A Los Pocos Meses De La Inauguración De La Plaza Elige Versano Hoy En Día El Deterioro Es Inminente No Solamente Todos Los Pilones De Agua Están Completamente Destruidos O Dañados Sino Que También Un Piso Carísimo De Goma También Está Fisurado Solicitar Que La Empresa Saga Cargo De La Garantía O De Lo Contrario Si Es Que El Municipio Hoy No Goza De Este Beneficio Que Generar Las Modificaciones Presupuestarias Para Poder Dejar Nuevamente La Plaza En Óptimas Condiciones Pasando A Tema En El Consejo Municipal Del Día 6 De Abril Junto A Mi Colega Felipe Romero Solicitamos La Contratación De No me Cabe Duda Que Este Consejo Municipal En Su Pleno Está Dispuesto A A Probar Estos Recursos Ya Que Somos conscientes Así Como Lo He Dicho En Reiterado ocasiones Que El Municipio Lamentablemente No Cuenta Con La Infraestructura Ideal De Los Recursos Humanos Disponibles Para Todos los requerimientos Que Tiene La Comuna Previo ¿No Cierto? Al Inicio Ya Del Árboles Etcétera Generaron Muchos Problemas Para La Comunidad Precisamente Porque No Se Ha Podido Generar Las Mantenciones Preventivas Y Creo Que Con Los Equipos Que Contamos Hoy En Día Tampoco Se Va Lograr Dicha Tarea Es Por Eso Que Solicitamos La De Contratación De Personal De Apoyo Externo Respecto A Los Tens Hace Dos Meses Próximamente Crezamos El Edificio Apelando A Que Esta Administración Hice Hacer El Esforzo Para Que Los Tens Que Trabajan En Este Edificio Puedan Gozar Del Descanso Reparatorio Que Gozan Hoy En Día Todos Los Funcionarios De Salud A Nivel Nacional Hemos Soñalado También El Consejo Anterior Que Efectivamente Lo Está Analizando El Equipo Jurídico Del Municipio Pero Creo Que Ha Pasado Un Tiempo Prudente Para Tener Una Respuesta Concreta Si Es Que Los Tens De Este Edificio Van A Poder Acogerse O No A Este Beneficio Con Respecto A Los Bicicleteros Es Un Tema Que Yo Ya No Había Mencionado Hace Varios Consejos Municipales Porque El Día 23 De Marzo Del Presente Año Me Llega Una Nota Dirigida De Nuestra Alcaldesa Donde Me Informa Que Se Da Aprobación A La Solicitud Y Que Se Va A Poner En Curso Todos Los Procedimientos Administrativos Para Que Dirección De Tránsito Se Pueda Hacer Cargo De La Implementación De Estos Bicicleteros Hoy Día Consultando Al Equipo De Tránsito Me Dicen Que Lamentablemente Está En Fase Cero Que No Se Ha Dado Inicio A Este Proceso De Modificación Presupuestaria Lo Que Naturalmente Me Preocupa De Enorme Forma Porque Esta Solicitud No Es Antojadiza Sino Una Necesidad Que Ha Manifestado La Comunidad Aporta La Vida Sana La Descongestión Vehicular De La Comuna Y Que Fue Presentada Por Escrito No Solamente Por Mí Sino Que También El Concejal Felipe Romero El Concejal José Mardone Hace Incapié También A lo Oportuno Que La Implementación De Estos Bicicleteros Y Esta Solicitud Fue Realizada A Mediados De Diciembre Lamentablemente Hoy en Día Estando A 4 De Mayo Nos Encontramos Con La Gestión En Fase Cero Con Respecto A La Situación De Los Vecinos De La Población Con Uco Quiero Nuevamente Solitar Alcaldesa Que Se Pueda Acelerar Que Ha Hecho La Solicitud Y Que Va A Seguir Insistiendo Para Que Los Directivos SIG Puedan Acceder A Una Reunión Tanto Con Usted Alcaldesa Como También Con El Comité De Rafael Y Poner Todo Lo Antecentes Sobre La Mesa Para Ver Cuál Es El Camino Que Pueden Permitir De forma Más Rápida Que Estos Vecinos Puedan Conectar Su Se Está Viviendo El 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 Proceso Constituyente La Convención Constitucional En Esta Última Semana De Funcionamiento Parece Rápido ¿No? Ya Está Terminando Claro Que Sí Por Primera Vez En El Mundo Se Conjugó Una Constitución Escrita Por Personas Elegidas Democráticamente Que Compone Un Órgano Paritario Plurinacional Y Con Participación De La Población Hoy La Convención Está Dando Los Últimos Debates De Normas Que Serán Parte De La Nueva Constitución Queda Solo Unos Cuantos Días Para Que El Borrador De La Nueva Constitución Este listo Pero ¿Por qué Borrador Y No El Resultado De La Nueva Constitución No El En Redacción Y En Artículos Transitorios Sin Alterar Su Contenido Ya Votado ¿Cuáles Son Estas Tres Comisiones Son La Comisión De Preámbulo Comisión De Normas Transitorias Y Comisión De Armonización Que Comienzan A Trabajar Desde El 16 De Mayo La Comisión De Preámbulo Está Compuesta Por 15 Constitucionales Redacta El Texto Inicial Un Tipo De Introducción Que Contiene Relación De Equilibrio Armónico Entre Las Personas De La Naturaleza Y La Organización De La Sociedad Ambos De La Comisión De Principios Constitucionales La Comisión De Harmonización Conformada Por 40 Constituyentes Es La Que Mejora La Reacción Y Quita Las Redundancias Del Texto Pero Sin Cambiar Nada En Su Contenido Todos Sus cambios Vistos En Esta Comisión Serán Propuesto Y Definir Quiénes Y Cómo Y Cuándo Se Transita De Las Leyes De La Vieja Constitución A La Nueva Es decir Por Ejemplo Quiénes Están A Cargo De Crear El Nuevo Sistema De Pensiones Cómo Será Este Proceso Y En Cuánto Tiempo Debe Darse Eso De La Tercera Comisión De Normas Transitorias La Y Los Constituyentes Que Estén En Estas Comisiones Están En Terreno Explicando El Borrador De La Nueva Constitución Acá Estaremos Disponibles Para Gestionar Jornada De Información Y Deliberación Abierta Participativa Y En Base A Educación Popular Para Que Este 4 De Septiembre Los Pueblos Voten Informados Y Se Sigan Organizando Porque La Constitución No Soluciona Todo El Motor De Los Cambios Somos Nosotros Y Nosotras Yo Apruebo El Previsito De Salida Eso Presidenta Gracias Concejal Tiene La Palabra El Concejal José Mardones Gracias Alcaldesa Saludar La Presidenta Saludar Al Pleno Del Consejo A Los Directores Municipales A Los Funcionarios Municipales Y A La Comunidad Tomecina Integrada A Los Distintos Medios De Comunicación Social Hacerme Eco Presidenta Y Visibilizar Una Temática Que Está Siendo Expuesta Vía Oficio A Esta Administración Municipal Por Parte De La Unión Comunal De Los Clubes De Adultos Mayores De Tomé En El sentido De Realizar Gestiones En Su Calidad Alcaldesa Y Representante De La Comunidad Ante Las Autoridades Que Correspondan Dirección Del Hospital De Tomé Seremi De Salud Para Reactivar La Movilización Al Hospital Higueras Que Es Necesaria En Forma Recurrente Por Parte De La Ciudadanía Ante Una Tensión De Mayor Complejidad Ya Que Nuestro Centro Hospitalario Lamentablemente Y En Forma Histórica Está Al Debe En Distintas Especialidades Del Área Médica Los Dirigentes De Los Adultos Mayores Liderado En Su Calidad De Presidente Por Don René Aguayo Y Su Secretaria La Señora Iris Medina Me Plantearon Que Personas Se Levantan A Las Cinco De La Mañana Toman Locomoción Un Cuarto Para Las Seis De La Mañana Y Están Alrededor De Las Ocho Treinta Horas En Higuera Hasta El Caguano Y La Contratación De Un Taxi Significa Un Desembolso Económico De Alrededor De Veinticinco Mil Pesos El Oficio Fue Ingresado A Oficina De Parte Providencia Pueden Atender Esta Prioritaria Demanda Ciudadana Apoyemos A Los Ciudadanos Tomecinos Apoyemos A Los Adultos Mayores Que Requieren Buen Trato Una Salud Digna Y Un Compromiso Para Cumplir Con Un Elemento Tan Básico Como El Traslado Necesario Ya Que Nuestro Hospital No Cuenta Con Especialidades Que Necesariamente Deben Ser Derivadas Al Hospital Higueras De Talcahuano Segundo Punto Estuve En Conversaciones Con La Señora Lidia Suazo Presidente Del Centro General De Padre De La Escuela Especial Y Solicita Que A La Directiva Se Le Puede Entregar Información Respecto Al Avance De La Futura Construcción Del Nuevo Establecimiento Educacional Cuyo Convenio De Recursos Aprobados En El Gobierno Regional Liderado Por Don Rodrigo Díaz Que Fue Firmado Para Entregar Información Realizar Consultas Y Tener Meridiana Claridad Respecto A La Fecha De Ejecución Del Anhelado Proyecto De La Escuela Especial De Tomé Tercer Punto Me Han Solicitado Presidenta Distintos Gremios Del Comercio Establecido Y De Comerciantes Ambulantes Y Estacionados En La Vida Pública Con Autorización Municipal Para Que En Víspera De Una Nueva Celebración El Esencialmente Un Aumento En Los Delitos De Mayor Conotación Social Fiscalizar Por Parte Del Municipio Con Seguridad Pública E Inspectores Municipales Con El Apoyo De Carabineros De Chile El Comercio Ilegal Y Generar Una Sensación De Seguridad En Nuestra Población Para Realizar Compras En Forma Tranquila Y Con Un Desplazamiento Peatonal Lo Suficientemente Expedito Apoyemos A Los Que Bienestar De Nuestro País Y Sancionemos Y Fiscalicemos A Estas Mafias Que Evaden Impuestos No Contribuyen Al Bienestar Del País Y Forman Parte De Una Nefasta Cadena De Comercio Ilícito En Nuestro País Cuarto Punto Presidenta Es Un Tema Recurrente Los Derechos De Aseo Que Ya Fue De Alguna Forma Expresado Por Mi Colega Francisca Zúñiga Debemos De Justicia O Cualquier Mecanismo Que Permita Destrabar Esta Problemática Y Entregar Una Respuesta Ojalá Definitiva A Los Vecinos Y Vecinas De Nuestra Comuna Solicitar Además Que Los Funcionarios Municipales Puedan Entregar Una Respuesta Concordada Un Mensaje Único Ya Que Los Vecinos Me Señalan Distinta Información O Contestación A La Mima Problemática Que Genera Confusión Entre Vecinos Que Permita Tranquilidad A La Comunidad Afectada Con Esta Temática Regularizar Prontamente Su Situación Y Permitir De Acuerdo A Las Distintas Capacidades Económicas De Los Vecinos Flexibilizar El Pago Pagar En Cuotas Mensuales Disminuyendo La Carga Tributaria Y Permitir Además Al Municipio Percibir Ingresos Que Son Necesarios Y Fundamentales Para Un Adecuado Funcionamiento Y Permita Paseo De La Ciudad Quinto Punto Ante El Último Frente De Maltiempo Que Afectó La Semana Pasada Nuestra Comuna Se Generaron Muchos Puntos Críticos De Colapso Del Estero Coyen Y Cuya Zona Cero Fue El Desborde Del Río Coyen A La Quinta Hans Recurrente Llamados De Inundaciones Y Colapsos En El Perímetro Céntrico De La Ciudad Provocando Daños A La Comuna Sus Habitantes Y Sus Viviendas Asumo Que La Segunda Etapa Que Corresponde A Disminuir La Sedimentación De Los Sectores Que Alimenta El Estero Coyen En El Mes De Mayo Permitirá El Flujo Más Cepedito Del Curso De Las Aguas Ante Eventuales Precipitaciones Las Inclemencias Climáticas A Través De Una Política De Prevención Y No De Reacción Agradecer La Pronta Respuesta Del Municipio De Sus Funcionarios De Usted Alcaldesa De Bomberos De Emergencia De Operaciones De Carabineros De Todas Las Organizaciones Gubernamentales Y Municipales Que Participaron Con Su Ayuda Ante Esta Situación Adversa De La Naturaleza Vecinos Y Vecinas De Avaluación Social Para Apoyo En Materiales De Construcción Y También Si Es Posible La Colaboración Para Extraer El Barro A Un Colindante Al Estero Pero Dentro De Sus Propiedades Que Permitan Habitar Sus Viviendas En Mínimas Condiciones De Y Y Sufrir Nuevamente Un Colapso Del Estero Coyen En El 2023 Debemos Asumir Tareas De Carácter Preventivo Tomar Todos Los Resguardos Necesarios Para Minimizar Potenciales Situaciones Climáticas Adversas Que Provoquen Inundaciones Y Perjuicios A La Comunidad Tomecina Sexto Punto El 29 De Abril De Cada Año Desde 1982 Por Iniciativa Del Consejo Internacional De La Danza De La Unesco Es Celebrado En Todo El Día Internacional De La Danza Se Eligió Este Día Por Ser El Natalicio De Jean George Novart Innovador Y Estudioso De Este Arte Maestro Y Creador Del Ballet Moderno Junto A Mis Colegas Concejales Alex Ávila Y Hernán Gutiérrez Tuvimos La Oportunidad De Celebrar El Día De La Danza Con Un Espectáculo Maravilloso Plausible De Gran Nivel Donde Doce Destacadas Agrupaciones Tomecinas En Dependencias Del Liceo Comercial De Nuestra Comuna Nos Brindaron Su Talento Su Alegría Su Disciplina Su Enorme Capacidad Artística No Consigo La Vida Sin Arte Sin Cultura Sin Música Sin Danza Estos Preciados Patrimonios Inmateriales Que Le Dan Sentido A La Vida Que Llenan Nuestras Almas Que Le Dan Un Sentido De Belleza Espiritual A Nuestro Recorrido Efímero De Nuestra Existencia Terrenal Una Asistencia De Público A Tablero Lleno Aplaudiendo Cada Una De Las Presentaciones De Gran Categoría Que Tuvimos La Oportunidad De Poder Disfrutar A Plenitud Felicitar Al Municipio De Tomé A La Directora de IDECO Noelia Gajardo A La Encargada De Cultura Y Su Equipo De Nuestra Comuna Valeria Gajardo Y Mi Compromiso Inequívoco De Apoyar Este Tipo De Iniciativas Culturales Que Convocan Mucha Gente Democratizan Los Espacios Donde Deben Converger Las Expresiones Artísticas Danza Baile Música Poesía Y Que Entregan Una Satisfacción Que Mis Felicitaciones Por Permitir A La Ciudadanía Disfrutar Del Arte La Música La Danza Contemplando A Través De Ustedes La Belleza De La Vida Parafraseando Al Poeta Francés Charles Boladré El Baile Puede Revoler Todo El Misterio Que La Música Concede Finalizo Mi Intervención Saludando En El Día Internacional Del Trabajo Conmemorado El Primero De Mayo Con Un Saludo Muy Especial En Este Día Tan Importante Para La Humanidad De Manera Muy Afectuosa A Los Trabajadores Y Trabajadoras Del Sector Público Y Privado A Los Que Trabajan Por Cuenta Propia A Las Mujeres Dueñas De Casa A Los Emprendedores Y Emprendedoras A Los Trabajadores Y Trabajadoras Que Día A Día Con Su Esfuerzo Y Dedicación Construyen Comuna Construyen Región Y Construyen País Séneca Filósofo Político Orador Y Escritor Romano Señalaba Lo Siguiente El Trabajo Y La Lucha Llaman Siempre A Los Mejores Feliz Día Del Trabajador Y La Trabajadora Un Abrazo Grande A La Comunidad Tomecina Gracias Presidente Gracias Concejal Tiene La Palabra El Concejal Alex Ávila Gracias Presidenta Saludar A todos Los Vecinos Y Vecinas Que Nos Ven Por Las Diferentes Plataformas Tanto En el Municipio Como En los Medios De Comunicación Saludar A usted Presidenta Secretaria Municipal Director De CEPLA Los Colegas Concejales Y Los Funcionarios Municipales Que Hijo Hijo De Nuestra Presidenta Del Taller Laboral Renacer Del Sector De Cerro Alegre Su Hijo En situación De Discapacidad A Partido A Los Brazos Del Señor Y Obviamente Le Enviamos Nuestras Respectivas Condolencias Y Fuerza Para Todas Su Familia Como Primer Punto De Nuestro Incidente Ya Tenemos Conocimiento Que Hemos Comentado El Tema De La Cancha De Cerro Estanque Pero También Pedirle Presidenta A Través Del Departamento De Aseo Poder Realizar Retiro Del Micro Basural Que Se Encuentra A Solicitud De Los Dirigentes Solicitarle También A Través Del Departamento De Tránsito La Reinstalación De Señal Ética Que Fue Caída Que Indica La Dirección Pasaje Modelo Con Vicente Palacios En el Sector De Frutillares Volver A Mencionar El Oficio Número 11 Providencia 27 29 Consultando Por El Pintado El Paradero Que Se Ubica En La Entrada De Rafael Cuarto Punto Solicitar Información Del Proyecto Carpeta Asfáltica A La Subida Del Santo Le Vuelvo A Mencionar Presidente Alguna Respuesta Respecto Al Retiro De Los Containers Ubicados Costado El Gimnasio Municipal De Die Chato Para Luego Poder Realizar La Respectiva Limpieza al Sector Esto Respecto Al Oficio Número 7 Providencia 27 33 Del 13 De Abril De 2022 Reiterar También El Oficio Número 13 Fecha 19 De Abril De 2022 Providencia 28 38 Solicitando Que Desde La Dirección De Aseo Puedan Retirar Maleza Y Escombros Que Se Ubican En El Pasaje Gajardo Del Sector De Cerro Alegre Vuelvo A Retirar Oficio Número 12 Providencia 27 28 Donde Se Solicita Retiro Del Letrero Construcción Estadio De Deschato Que Está En Mal Estado Ya Lo Había Mencionado Pero Lo Vuelvo A Mencionar Porque Estuve A Pasar Por El Sector Y Aún No Se Ha Realizado La Visita Mantención A La Multicancha Que Se Ubica En El Sector Marezal Ya Que Uno De Los Arcos Se Soldó Y Actualmente Es Un Peligro Para Los Niños Que A Diario Asisten A Realizar Deporte Entregar un saludo Al Club de Rayuela El Santo Que El 1 De Mayo De 1964 Fue Su Fundación Y Hoy Están Cumpliendo 58 Años De Vida Ya Lo Mencionó Usted Presidenta En su Cuenta Se Nos Viene El Campeonato Nacional De Cueca Adulto Mayor En el Mes De Septiembre De Este Año Pero A Raíz De Eso También Quiero Entregar Un Salud Y Desearle Todo El Éxito A José Ignacio Marina Regada Y Yulisa Ulloa Lobos Pareja Tomecina Que Participará Del Campeonato Regional De Cueca Guasa Arica 2022 Este Sábado 7 De Mayo En La Provincia del Bio Bio En La Comuna de Los Ángeles Así que Ellos Fueron Uno De Las Parejas Ganadoras Del Provincial Que Se Realizó en Santa Juana Así que Desearles Todo El Éxito Y Lo Estaremos Acompañando Desde La Comuna De Tome También El 7 De Mayo La Agrupación Flosclórica Totoral Cumple 15 Años Desde Su Fundación Así que Saludarles Por Toda Su Enseñanza Entregada Y Destacar También A sus Monitores Alfonso Díaz Y Jessica Coloma Como Último Punto Presidenta Voy a Abocarme A Comentar Un Tema De Las Organizaciones Comunitarias Basadas En La Ley 19 418 Ya Se lo había Comentado A ustedes De Forma Interna Pero A raíz De Solicitudes Muchos Dirigentes Ellos Están Actualizando La Mayor De Sus Directivas Que Están Vencidas Realizan Su Trámite Ingresan Los Documentos Al Municipio Son Muy Bien Recepcionados Por Secretaría Municipal Oficina Que Realiza El Trámite De Forma Muy Correcta Pero Hay Una Pequeña Traba En El Registro Civil Ya Que Actualmente Se Están Devorando Entre 3 A 4 Meses En Subir La Información De La Nueva Directiva A La Plata Forma Del Registro Civil Eso Ha De Las Organizaciones Para Que Puedan Postular A Diferentes Proyectos Ya Que Actualmente Aparece En Esta Plata Forma La Directiva Anterior Y No La Actual Así Que Solicitarle Por Su Intermedio Poder Ver Una Audiencia Con La Directora del Registro Civil Para Poder Agilizar Y Que Esta Información Pueda Subirse A La Plata Forma En El Menor Tiempo Posible Esos son Mis Puntos Presidenta Muchas Gracias Concejal Tiene la Palabra El Concejal Felipe Romero Gracias Presidenta Bueno Saludar Al Consejo Municipal Concejala Concejal Es Presidenta Y Bueno A Nuestra Comunidad Que Hoy Día Nos Está Escuchando Para Para Comenzar Mi Incidente Quiero Plantear Una Propuesta Le Envíe A Través De Oficio Una Propuesta Alcaldesa Con Respecto Que Tiene Que Ver Con El Personal De Aseo Y Ornato Lo Planteo De La Siguiente Perspectiva Presidenta Los Trabajadores De Aseo Y Ornato De Volver A Ser Trabajadores Municipales Y Por Qué Lo Planteo O Por Por Porque Necesitamos Avanzar En Medidas Medioambientales Y Devolver La Dignidad A Nuestros Trabajadores De Aseo Y Ornato Municipal Lamentablemente Hace Muchos Años Atrás El Servicio De Aseo Fue Externalizado Lo Cual Fue Solo Un Negocio Para El Empresariado Y El Tiempo Nos Dio La Ración Fue Así Los Municipios Prefirieron Sacar A Estos Trabajadores De Sus Plantas Y Liberar Los Cubos Para Sus Propios Coeteos Hoy En Día Tenemos Dos Grandes Problemas La Precarización Y El Enfoque Erróneo Medioambiental Lamentablemente Tomé Invierte Alrededor De 1600 Millones De Pesos Anuales De Los Cuales La Empresa Obtiene Márgenes Entre El Treinta Y El Cuarenta Por Ciento Y Sin Ningún Mecanismo Medioambiental Congruente Al Día De Hoy Tenemos Grandes Vertederos Contaminación Por Todos Lados Y Afectaciones Directas De Nuestras Comunidades Hoy Focalizar Que Los Trabajadores De Aseo Y Ornatos Vuelvan A La Planta Municipal Es Prioridad Algunos Me dirán Por Qué Si Podemos Contratar Otros Profesionales ¿Saben Por Qué? Las Leyes Están Cambiando Y Las Formas De Enfrentar El Mundo No Hace Hacer Más De 20 Años Trabajando En Nuestra Comuna Y Al Servicio De Nuestro Municipio Los Mecanismos Nos Indican De Aquí A 5 6 Años Más Que Es Un Proceso De Modernización También Parte Del Estado Y Hoy En Día La Planta Habla Que El Aumento De La Planta Municipal Debe Enfocarse En La Modernización Y Creo Que No Es Más Que Justo Hoy En Día Que Estos Trabajadores Vuelven A Ser Parte Del Municipio ¿Por Que? Porque Nos Permitiría Nos Permitiría Poder Enfrentarnos A nuevos Mecanismos Poder Reutilizar Los Recursos Que Se Fueron A Traés De La Utilidad De La Externalización Del Servicio Disminuir Los Riesgos Laborales Y Entre Otros Otros Sentidos E Incluso El Giro De Maniobra Presupuestaria Nos Permitiría Avanzar En Una Nueva Matriz Productiva Para Nuestra Comuna En El Día De Los Trabajadores Cierto El Día Primero De Mayo Más Que Dar Un Afectuoso Saludo A Cada Uno Creo Que Hoy En Día Se Hace Más Necesario Trabajar En Conjunto Sobre Todo Un Sector Donde Yo Pertenecí Que Fue Presidente De Un Sindicato De Trabajadores Honorarios En El Cual Creo Que Una De Las Luchas Constantes De La Historia La Vida El Trabajo Nace De Una Forma De La Liberación Del Ser Humano Y Cada Día Hemos Enfrentado Más La precarización Del Ser Humano E Incluso Llegando A Fenómenos Prácticamente Dentro De La Esclavitud Y Hoy En Día Los Contratos Honorarios Generan Eso Nos Claramente Este Nivel De Precarización No La Necesitamos Más Ni Acá Ni En Nún Lugar De Nuestro País Creo Que Es Una Señal De Lucha Cada Primero De Mayo Para Que Los Trabajadores Honorarios Dejen De existir Deje Existir La Precaridad Laboral Y Es Un motivo De Avanzar Lo Dicho Igual Muchas Veces Uno De Creo Que Es Una Mala Señal Creo Que Chile Debiese Avanzar Hace Mucho Tiempo Atrás Y Creo Que Es Una Gran Señal Es Que Hoy Día Podamos Presionar Desde La Institucionalidad Como También De Otros Sectores Del Mundo Privado Para Que Esto Sea Así Si El Gobierno Quiere Correr Atrás De La Comunidad Que Lo Haga Atrás De La Comunidad Pero Nosotros Debemos Avanzar Para Mejorar Las Condiciones Laborales De Todas Y Todos Alcaldesa Vuelvo A preguntar Busquemos Un Mecanismo Una Solución Para Un Corralón Municipal Para Nuestra Comuna Hoy En Día Son Muchos Los Vehículos Que Están Incluso Abandonados En Nuestra Comuna Y Lamentablemente Si no Generan Problemas De Tránsito Generan Problemas En El Tránsito O Problemas En Nuestras Comunidades Tanto Para La Delincuencia Como Otras Actividades Que No Corresponden Hace Tiempo Atrás Solicité De Forma Verbal En El Consejo Municipal Enviar Un Oficio A Vialidad Alcaldesa Con Respecto A los Árboles De La Bajada Del Edén Hacia Nuestra Comuna Creo Que Lamentablemente Ya Llegamos Tarde Esos Árboles En El Temporal Se Fueron Abajo Y No Estamos Como Materia Urgente Sean Consideradas De Materia Urgente Creo Que Eso Corresponde Yo Busqué Un Mecanismo Que Es Que El Municipio Presentara La Solicitud Pero Lamentablemente No Llegó Y Ya Vemos Lo Que Sucedió También Alcaldesa Quiero Mencionar Que Nosotros Con Pablo Bueno Hace Tiempo Atrás Con Con Concejal Solicitamos El Catástro De Deudores De Acedo Del Municipio El Cual Al Día De Hoy No Nos Llega Y Una De La Respuesta Fue Que El Sistema No Lo Permitía Hoy En Día No Tenemos Tampoco Manovia Hora De Acción Si No Tenemos Antecedentes Para Tener Un Catastro Real Y Hacerlo Análisis Que Algo Que Nosotros Nos Debiese Comprometer Hacerlo Y También Buscar Los Mecanismos Suficientes Según La Biblioteca Nacional Del Congreso Los Antecedentes Que Existen Con Deudas De Aseo Y La Condonación De Derecho Aseo No Indica Dos Vías Proceso Judicial Porque Vía De Oficio No Existe Una Condonación Real O sea Legalmente Vía Judicial O Un Proyecto De Ley O Una Modificación De Problemas En La Pandemia Y Algo Que Ocurrió También En Los Municipios Alcaldesa Que Muchos De Estos Deudores Perdieron Sus Subvenciones Con Respecto Al Pago De La Basura Y Algo Peor Aún Nunca Fueron Notificados De La Deuda Y Eso Creo Que Debiese Modificar Haríamos Un Gesto Para Nuestro Municipio Como Otros Municipios De Nuestro País Solicitar Una Modificación Consejo Anteriores Alcaldesa Mencioné Con Respecto El Tema Las Protestas Nuestra Comuna Con Respecto Infraestructura Dije Va A Ser Una Bola De Nieve Porque Lo Planté En Esa Perspectiva Porque Lamentablemente Los Problemas De Infraestructura Son Reales En Pandemia No Se Logró Avanzar Pero Tampoco Como Municipio Se De Esperar Que Una Escuela Proteste Para Escuchar Sus Demandas Hoy En Día Se Debiesen Entablar Ya Las Mesas De Diálogo Para Enfrentar Esta Dura Situación Que Tiene Que Ver Con Infraestructura Creo Que Hay Que Dar Las Señales Que Son De Avanzada Y No Las Señales De La Emergencia O Incluso Apagar El Fuego Con Más Fuego Muchas Veces Con El concejal Pablo Oliva Hace Bastantes Consejos Atrás Planteamos Alcaldesa La Necesidad Con Respecto La Contratación De Nuevos Profesionales Específicos En Alguna Área Me Gustaría Fundamentar En Esto Respecto Y Lo Digo Aseo Ornato Y Profesionales De Operaciones ¿Por qué Quiero Fundamentar? Porque Tenemos Tres Perspectivas Hoy Día Se Trabaja La Contingencia Y Se Trabaja Las Necesidades Especiales Que Normalmente Se Van En El Diálogo Vecinal Y La Autoridad Como También Los Requerimientos De Otras Unidades Y La Tercera Perspectiva En La Planificación Estas Tres Situaciones Suceden Específicamente En Las Dos Áreas Que Yo Menciono Que Acedo Ornato Y Operaciones Nos Preguntamos Cuál Sería El Problema Lamentablemente Hoy Día Hay Que Cubrir Con Recurso Humano Para Las Necesidades Especificadas Y Las Planificadas Y La Intervención De Estas Mismas Y Esto Retrasa Los Trabajos De La Comunidad Que Ya Están Planificados Y Esto Sucede Porque Genera También Un Conflicto Dentro Del Modelo De Trabajo Que Planteamos Cuál Es La Solución Que La Unidad O El Requerimiento Especial Se Considere Su Propia Cantidad De Recurso Humano O HH Cuando Nosotros Dicen Vamos A Instalar Cierta Cosa Que Considen El Recurso Humano Para Que Unidades Que Poseen El Recurso Humano Puedan Disponer O No Del Recurso Humano Y No Retrasen Las Actividades Planificadas Y Como En Este Tipo De Prioridades Que Son Las Demandas De Nuestra Comunidad Porque Lamentablemente Muchas Actividades Sobre Todo Los Trabajadores Operaciones Se Sacan De Sus Actividades Que Son Hacer Baranda Cierto Construir Acera Entre Otra Actividad A veces Para Actividades Que Son Parte Del Municipio Como Instalar Escenario Y Estamos Dejando De Hacer Una Tarea Como Dice La Frase Popular Desvestimos Un santo Para Vestir Otro Y Creo Que Eso No Corresponde Hoy En Día Si Los Recursos Hay Que Contemplarlo Podemos Inyectarlo Hoy Día Si Tenemos Que Contratar Más Cuadrillas Para Cumplir Con La Necesidad De Nuestra Comunidad Hay Que Realizarlo Vuelvo Reiterar Cerro Estanca Alcaldesa Hay Que Hacer Un Plan De Mantención En Cerro Estanca Lo Camión En El Sector De Peumayén Población Peumayén Creo Que Una Gran Oportunidad Hoy Día Hay Que Solicitar Extensión Del Camión Para Que Ingresa La Población Conversaron Conmigo Algunos Dirigentes Y Lo Último Alcaldesa La Auditoría La Auditoría Yo Me Leí La Auditoría Pero Hoy Día Solo Voy a Mencionar La Auditoría Del Municipio Y Los Consejos Puedo Nombrar Salud Y Educación Pero En Materia Educacional O sea En Materia Municipal Habla Algo Súper Claro Y Que Lo Ingresé Por oficio Necesitamos Urgentemente Un Organigrama Actualizado Un Manual De Funciones Y Un Manual De Procedimiento Actualizado Lamentablemente La Auditoría Lo Indica Que No Se Pudieron Hacer Auditorías Porque Faltaban Alguna Documentación Alcaldesa Eso Muchas Gracias Gracias Diputado Pero Justa Va Diputado Lo que Tema De que Usted Nos pide Que Contratemos Directo A Los Trabajadores De La De Ornato Y Y Aseo Y La verdad Es que Eso Por ley Desgraciadamente No Se Puede Ya Y Ahí Si Hay Que Pedir Y Sobre Todo El Proceso Que Viene Yo Creo Que Aquí Estas Cosas No Pueden Continuar Yo Quiero Contarles Que Con Lo Que Está Pasando En Educación Los Primeros Meses Que Llegué Desde El Comienzo Yo Estaba Como Súper Tranquila Porque Me Decían Que En Educación No Habían Deudas Y La Verdad Es Que Era Todo Lo Contrario Pero Quiero Regionales Bajo El Gobierno Del Expresidente Sebastián Piñera Se me Ofrecieron Recursos Para El Prago De La Previsión Pero Yo Tenía Que Firmar El Convenio Para Desmunicipalizar La Educación Y No Quise A Pesar De Que Se Requerían Esos Recursos Y No Quise Pensando Justamente En Los Trabajadores Todos Sabemos Lo Que Ha Pasado En Todas Las Comunas Que Se Convenio De Desmunicipalización De hecho Fue Una De Las Primeras Conversaciones Que Tuve Con El Ceremi De Educación Actual Y Él Me Dice Que Se Está Viendo Ese Tema Porque Piensan Igual Que Lo Que Yo Le Exponía Ese Día Ya El Desmunicipal De La Forma En Como Hoy Día Se Estaba Trabajando La Educación Es Entregarle Precariedad A Las Y Si De Mi Depende Lo Haría Pero También Hay que Tener Cuidado Con Lo Que Se Dice Porque Se Generan Falsas Expectativas Y Ahí Es Importante El Trabajo Que Se Está Haciendo Esta Nueva Constitución Las Leyes Que Tienen Que Ser Hechas Para Las Y Los Trabajadores Porque Muchas Veces No Se Hacen Para Ellos Sino Que Se Han Hecho Para Los Más Poderos Alcaldesa Si Solo Quiero Poner Antecedente Yo Estoy Planteando Algo Que Ya Lo Estudié Y Que Otros Municipios También Lo Van A Comenzar A Hacer Esa Esa La Verdad No Es Que Me ponen En Antecedente Que La Ley Esto Bueno El Proceso De Externalización Sucedió Hace Bastante Año Atrás Lamentablemente Lo Pongo Ahí Pero Hoy En Día Los Reincorporal De Forma Inmediata Proyectando Sus Plantas Municipales Porque El Proceso De Aseo Y Renato Va A Pasar Por Un Proceso Que Va A Ser De Profesionalización Esto Va A Entrar A La Planta Municipal Para Poder Nosotros Mejorar Las Condiciones Laborales Y También Mejorar Las Políticas Medioambientales Nuestra Comuna Es Que Yo No Tengo La Discusión Porque Si Es Por Eso También Tenemos Que Sumar A Todos Nuestros Funcionarios Honorarios Ya De Nosotros También Tenemos Personas Que Conocemos Y Que Cumplen Un Rol Importante Para Que Nos Apoyen Porque Hoy Díaz Nos Dicen Que La Solución Viene Para Los Honorarios De Sumar Y Que Son Los Menos En Este Municipio Y Que Pasa Con Todos Aquellos Que Trabajan Día A Día Que Salen A Terreno Que Se Exponen A Cualquier Accidente Y Van A Seguir Siendo Honorario Entonces Hay Que Hacer Los Cambios Totalmente De Acuerdo No Solo Con La Gente Que Obviamente Lo Amerita Pero Con Todos Aquellos Que Hoy Día Tienen Un Trabajo Precario Y Que A Fin De Año Están Nerviosos Porque No Saben Que Va A Pasar Con Con Su Trabajo No Hay Estabilidad Laboral Y Eso . Insisto Aquí Se Requiere Un Trabajo Mucho Más Profundo Y Que Es La Confianza Y La Esperanza Que Tenemos Nuestro Gobierno Créanme Yo Tengo Mucha Esperanza Y Confianza En El Presidente Gabriel Boris Porque Dijo Que Iba A Hacer Estos Cambios Que Se Requieren Y Que No Desgraciadamente No Se Han Hecho Tiene La Palabra El Concejal Hernán Gutiérrez Gracias Presidenta Bueno Primeramente Saludar A Todas Tomecinas Tomecinos Que Siguen Este Consejo A través De La Red Y Por Supuesto A Nuestro Canal Comunal NCC Saludar A Los Presentes Que La Alcaldesa Nuestra Concejala Concejal Y Por Supuesto Vía Remota Están Todos Los Jefes De Servicio Y Diferentes Ciertos Colegas Municipales Que El Tema El Tema De La Pandemia Seguimos Digamos En Este Proceso Bajo Impacto Sanitario Donde Ya Se Ha Podido Desarrollar Diferentes Actividades Masivas Ya Sea En Gimnasio O El Aire Libre Pero También Hay Que Decir Que El Departamento En Este Caso De Salud Municipal Sigue Trabajando En Terreno Y Quiero Dar Un Dato Que Que Tiene Que Ver Con Que Cambiaron Digamos Del Punto De Vista Social Porque No Decirlo El Tema De Vacunación COVID Que Lo Están Haciendo En El Club De Leones De Tomé No Cierto Los Lunes Miércoles Y Viernes De Las 13 Hora Importante Decirlo Porque Hace Desde La Semana Pasada Se Hacían El Gimnasio No Cierto El Liceo Comercial Que Hoy Día Cambia Al menos Durante Esta Semana Iban A Estar Informando En Este Caso La Dizam A Través También De La Página Del Municipio Y Todas las Redes Si Va A Seguir En Estos Mismos Días En Estos Mismos Horarios Pero En Esta semana Hoy Día Incluso A Esta hora Están Atendiendo En El Club De Leones Tomé No Siento Que Que Hay En Calle Riquelme Al Lado El Colegio Margaritana So Importante Entre Las 10 Y Las 13 Horas En Otro Aspecto Tiene Que Ver Con El Primero De Mayo Y Esta Conmemoración Internacional Que Se Desarrolla En Todo El Mundo Es Importante Desde El Punto De Programación Quizás Salvo Alcaldesa Al Próximo Año Poder Generar Una Actividad Digamos Masiva Con Toda La Organización Y Todos Los Trabajadores De Tomé Yo Creo Que Importante Eso Y A Lo Mejor Hacer Un Acto Cultural Puede Ser Al Aire Libre En La Plaza De Tomé O En Algún Gimnasio Pero Hacer Un Acto Masivo Para Conmemorar El Primero De Mayo Junto A Todas Las Trabajadoras Y Trabajadores De Tomé En Diferente Ámbito Yo Creo Que Eso Es Muy Importante Y Además Con Con El Tema Artístico Cultural Que No Es Menor Desde El Punto De Tomecino En Otro Aspecto Y Lo Planteó Mi Colega José Estuvimos No Cierto Junto A Alex También El Día 29 Felicitar A Todas Las Grupaciones Que Participaron No Cierto En El Día En Este Caso Internacional De La Danza El Día Viernes 29 Donde Fue Digamos Una Puesta En Escena Súper Importante Y Felicitar A Todo El Equipo De Cultura Y También A La IDECO Quien Estuvo Presente La Directora De Desarrollo Comunitario Con Todo Su Equipo Y A Todas Las Agrupaciones Yo Creo Que Lo Eso Significó Digamos Que También Las Familias De Todos Los Que Fueron A Mostrar Lo Que Hacen Tenían Ganas También De Ver Esto Por Lo Tanto Muy Importante Lo Que Pasó Ahí Y Lo Que Nos Generó A Cada Uno De Nosotros Tuve La Posibilidad Y La Alcaldesa Lo Planteó En Su Cuenta De Estar El Día Sábado En El Festival Urbano Inclusivo La Noche Donde Pudieron Participar Diferentes Artistas De La Comuna En Diferente Ámbito Y Eso También Generó Que Mucha Gente Vio Esta Actividad Porque Cuando Se Hacen Las Cosas Al Aire Libre Especialmente En La Plaza La Gente Va Pasando Se Queda Un Rato Entonces Hay Una Rotación De Persona Ahí Entonces Desde ese Porto Vista Felicitar Digamos En Este Caso A Programa Atención Integral De Discapacidad De La Dirección De Desarrollo Comunitario Del Municipio Quien Estuvieron Trabajando En Esta Actividad Y Por Supuesto También A La Oficina De Jóvenes Y Está Claro O sea Muchos De Nosotros Estuvimos En Esta Actividad Que Se Hizo En Nuestra Querida Digamos Empresa Fábrica Bellavista Tomé Donde Muchos De Y Se Hizo Esta Puesta En Esera Esta Gala Homenaje A Cecilia Que Está Planteada Sobre La Película Que Se Va A Desarrollar Que Es Bravura Plateada Cecilia Incomparable Donde Por Supuesto Nos Llamó Mucho La Atención Y En Forma Muy Positiva Que Por Qué No Decirlo El 80% De La Gente Que Estuvo En Esta Gala Eran Tomecinas Y Tomecinos Y Eso Habla Muy Bien De Cómo Estamos Preparados Al Punto De En Diferente Ámbito Musical Actuación Etcétera Tomé Entonces Importante Felicitar Este Esta Gala Que Se Hizo Fue Muy Linda Y Por Supuesto Destacar Digamos En Este Caso A La Directora Que La Estriz Nacional Vanessa Mili Que Estuvo A Cargo Pero Con Todo Este Elenco Comunal En Diferente Ámbito En Otro Aspecto Y Tiene Que Ver Con 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 El Tema Cultural Igual Ahí a lo Mejor Tenemos Una Discrepancia Con Alex La Información Que Yo Tengo Que La Agrupación Folclórica Tutoral Nació El 6 De Mayo Alex Dice El 7 Entonces Pero Si Esta Semana Ellos Están De Aniversario Cumplen 15 Años Y Por Supuesto Quiero Saludar A Esta Agrupación Porque Bueno En El Verano Hicieron Una Gala En La Plaza Fue Espectacular En Vivo Y Y Y Y Y Y Saludar A La Directiva Que Son Muy Activos Ellos Y Por Supuesto A Los Directores Artísticos Que En Este caso Alfonso Ponchi Día Y Cecilia Coloma Que Son Pareja Ellos Son Marido Y Mujer Y Generan Un Trabajo No Menor Con Con Esta Agrupación Y Como Dije Anteriormente Saludarlo En Estos 15 Años De Vida Que Ellos Llevan Funcionando ¿No Cierto? En En Diferente Escenario A Nivel ¿Por qué No Decirlo? Comunal Regional Nacional E Internacional Así Que Un Abrazo Grande En Esta Semana Aniversario ¿No Cierto? De Esta Gran Agrupación Folclórica Totoral De Tomé En Otro Aspecto Y Tiene Que Ver Alcaldesa Yo Lo Planteé El Consejo Anterior Ordinario Que Tuvimos El 20 De Abril Y Que Tiene Que Ver Con Que Las Vecinas Y Vecinos Plantean Cuando Se Va Poder Usar El Paradero De Taxis Colectivo Que Está En Egaña Al Llegar A Sotomayor Ahí Incluso Habían Algunos Vehículos Que Estaban Chocados Pero Hoy Día Yo Pasé Ayer Por Ahí Pasó Hoy Día Primera Hora Y El Paradero Está Ocupado Con Estacionamiento En Forma Particular Yo No Sé Pero Importante Ahí El Departamento De Tránsito Que Pueda Generar Digamos Esta Acción Y Por Supuesto Darle La Posibilidad A Las Líneas Que Pasan Por Ahí Para Que Puedan Usar Este Paradero A Mismo Lo Han Planteado Las Vecinas Vecinos Que Esperan Ahí La Locomusión Porque Más Cerca No Tienen Que Estar En Otro Lado Etc Entonces Planteo Esta Situación Porque Lo Planteé El 20 De Abril O sea Exactamente Hacen Ya Casi Más De Dos Semanas Y Todavía No Se Está Ocupando Ese Paradero Entonces Lo Planteo Nuevamente Este Tema Que Tiene Que Ver Con El Tema Vial Y Lo Voy A Volver A Plantear Otro Tema También Que Lo Planteé El 20 Abril Pero También Lo Había Planteado El 16 De Marzo Y Por Qué Lo Digo Porque La Gente Que Usa Esa Calle Yo Paso Por Ahí Y Me Lo Plantean Mira El Taco Que Hay Etc Por Que Esta Calle No Es De Una Vía Y Que Es La Calle Riquelme O sea Incluso Los Vecinos De Ahí Los Que Viven Ahí Cuando Ellos Quieren Llegar A Sus Casas Porque Tienen Espacio Digamos Para Entrar Sus Vehículos Tienen Un Taco Porque Todos Los Vehículos Van Para Lado Y Lado Sobre Todo En La Mañana A Mediodía Y En La Tarde Porque Hay Colegios Tenemos Dos Colegios Cerca Y Se Genera Esto Entonces ¿Por Qué Lo Planteo? Porque Las Vecinas A Uno Lo Va Y Le Dice Concejal Vuelva A Plantearlo No Más Entonces Ver Con tránsito Ese Tema Alcaldesa Si Se Puede Hacer Esa Calle Una Vía Desde No Cierto Ahí La Calle Arriba No Cierto Del Colegio Maritana Azor Hacia León Luco Lo Vuelvo A Plantear El Tema De La Cancha Cerro Tanque Los Dirigentes Nos Llaman A Todos Nosotros Y Algunos Consejales Lo Hagan Planteado Ellos Están Preocupados Empezó El Campeonato Y La Cancha No Se Puede Ocupar Pero También Plantea Tener Áreas Verde En Ese Lugar He Dicho Alcaldesa Muchas Gracias Presidenta Disculpe Si Si No Quería Solicitarles Si es Posible Que Podamos Tener Un Break Por Lo Extenso Que Ha sido La Primera Jornada Y A los Demás Concejales Y Concejales Si Por supuesto Después Si No Responde Lo Que Si Me Piden Que Tengo Que Pedir Extender El Horario Porque Ya Cumplimos El Horario Entonces Cinco minutos O dos Minutos Lo Que Usted Cinco Minutos Perfecto Cinco Minutos Entonces Volvemos A A Reanudar Nuestro Consejo ¿Ahora? Minutos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ... 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 Aprobación avenimiento judicial causa laboral RIT T1-2022 dentro del procedimiento ordinario laboral de su etapa procesal de conciliación obligatoria con cheras con municipalidad de Tomé por un monto de 5 millones de pesos. Roxana Rubia asesor jurídico laboral explica en detalle el avenimiento recomendado en el mismo ámbito avenimiento digamos el RIT T2-2022 dentro del procedimiento ordinario laboral de vaso alto con municipalidad de Tomé por un monto de 6 millones 500. Roxana Rubio también la abogada digamos explica este avenimiento la cual es recomendada. Otro avenimiento causa laboral T3-2022 dentro del procedimiento ordinario laboral de su etapa proceso de conciliación. Ramos con municipalidad de Tomé por un monto de 4 millones 100. Roxana Rubio perdón asesora jurídico también hace toda la aclaración y detalle del avenimiento la cual es recomendada. Y por último el avenimiento causa RIT 06-2022 también de procedimiento de aplicación general conciliación obligatoria. Reyes con municipalidad de Tomé por un monto de 7 millones 539.100 pesos. Roxana Rubio asesora jurídico en el que vamos a abogada explica los detalles del avenimiento el cual es recomendado. En varios se plantea área programa cultural, programa de IDECO, cultura, exposición visual y audiovisual por un monto de 10 millones 600.000 pesos. Noelia Gajardo explica el procedimiento, perdón, el programa a desarrollar el cual es recomendado. Áreas sociales también de IDECO, municipio en tu barrio por un monto de 9 millones 175.000 pesos. Noelia informa la necesidad de contar con estos nuevos dos profesionales la cual es recomendada. Área de servicio a la comunidad, programa de seguridad pública en la prevención del delito, contención y acompañamiento de las víctimas de delitos sector urbano de Tomé por un monto de 6.400.000 pesos. En este caso, la Carina Vera, directora de seguridad pública, entrega mayores detalles, la cual es recomendada. Área social, la última, de también comunidad, programa de seguridad pública, servicio de patrullaje, prevención delictual, el programa de protección y vigilancia comunitaria por un monto de 7 millones 547.000 pesos. Carina Vera también explica y entrega mayor información sobre esta modificación, la cual es recomendada. Siendo las 17 con 10 minutos, se levanta la sesión. Fernan Gutiérrez, presidente, concejala Francisca Zúñiga, concejales Pablo Oliva, José Mardone, Alex Ávila y Felipe Romero. Félix Quiroga, secretario técnico, don José Quintero, director de administración y finanzas, Luis Astudio y director de control, Noelia Cajardo de Ideco, Roxana Rubio, asesora jurídica laboral del municipio, Joane Sangüesa Galindo, profesional de dirección de operaciones, Carina Vera, diseñado de directora de seguridad pública, Rina Valeto, jefe personal del DEM, Ángelos Sereno González, profesional del DEM, Marisol Rosales, encargada de subvenciones, Guilherme Guglieler, profesional del área de informática y don Manuel Quintero, jefe de planificación y presupuesto e informática del municipio. Firman el acta, Hernán Gutiérrez Zambrano, presidente, y don Félix Quiroga, fierro secretario técnico. Es su alcaldesa en torno al acta de la Comisión de Hacienda. Muchas gracias, consejal Gutiérrez. ¿Hay otra acta de alguna comisión? Pasamos entonces al sexto punto de la tabla, que es modificaciones al presupuesto municipal vigente, y tiene la palabra nuestro director de Secretaría Comunal de Planificación, Félix Quiroga. Muchas gracias, alcaldesa. Primera modificación, área de gestión interna y servicio a la comunidad, programa SESCLA, por un monto de 2.210.000 pesos. Esto es para poder adquirir ropa de trabajo para los profesionales de la SESCLA. Concejal Azúñiga. Aprobo, presidenta. Concejal Oliva. Aprobo, presidenta. Concejal Mardones. Aprobo, presidenta. Concejal Ávila. De acuerdo, presidenta. Concejal Oliva. Romero. Yo ya aprobé, presidenta. Concejal Romero. De acuerdo, presidenta. Concejal Gutiérrez. Aprobo, presidenta. Menos malo, yo estaba leyendo. Ya. Y yo, por supuesto, apruebo. Segunda modificación, área de servicio a la comunidad, programa de IDECO, organizaciones comunitarias, servicio a la comunidad, por un monto de 590.000 pesos. Esto es para adquirir equipos de amplificación y telón con trípode para utilizar en distintas capacitaciones que se efectúan por la oficina de organizaciones comunitarias. Concejal Azúñiga. Aprobo, presidenta. Concejal Oliva. Aprobo, presidenta. Concejal Mardones. Aprobo, presidenta. Concejal Ávila. De acuerdo, presidenta. Concejal Romero. De acuerdo, presidenta. Concejal Gutiérrez. Aprobo, presidenta. Aprobo. La siguiente modificación, áreas diversas. Primer concurso de subvenciones del año 2022, por un monto de 8.458.000 pesos, en el cual se presentaron 54 organizaciones, de las cuales quedaron 26 preseleccionadas y 28 inadmisibles. Las que fueron revisadas y clasificadas de acuerdo a la ordenanza de subvención vigente. Voy a pasar a leer rápidamente las organizaciones que se adjudicaron y que eran admisibles. Subvención Junta de Vecinos, número 17, San Francisco de las Ánimas. Subvención Club Hurto Mayor, doctor Alberto Reyes. Subvención Agrupación Cultural y Artística Ante Amillajes. Subvención Centro Taller Enmeralda. Subvención Grupo Juvenil Jóvenes al Futuro. Subvención Centro Taller Laboral Villa Los Boldos Frutilleres. Subvención Club Deportivo El Santo. Subvención Centro Taller Laboral Belén de Dagnino. Subvención Condominio y Viviendas Sociales Alto de Frutilleres. Uno, Locarme en Tomé. Subvención Centro Taller Laboral El Rosario Punta de Parra. Subvención Taller Laboral Jaidecita. Subvención Junta de Vecinos, número 11, Tomé Alto. Subvención Junta de Vecinos Loma Larga. Subvención Centro de Madres Las Avejitas. Subvención Agrupación de Apoyo Social Cultural Deportivo Santos. Club Mayor Alegre Ilusión. Subvención Junta de Vecinos, número 10, Cerro Navidad. Subvención Centro de Taller Laboral Entre Telas, Coliumo. Subvención Centro Taller Laboral Santa Ruth, sector 3, El Santo. Subvención Junta de Vecinos, número 5B, sector 3, El Santo. Subvención Junta de Vecinos, número 11, El Colo. Subvención Centro Taller Laboral Las Estrellas Población, El Colo. Subvención Club Deportivo Fernando Saavedra, Junta de Vecinos, número 6, Cerro Estanque. Centro Taller Laboral Brisas de Cocholubé. Club Adulto Mayor, gracias a la vida, Cerro Alegre. Concejal Azúñiga. Aprobo, Presidenta. Concejal Oliva. Aprobo, Presidenta. Concejal Mardones. Aprobo, Presidenta. Concejal Ávila. De acuerdo, Presidenta. Concejal Romero. De acuerdo, Presidenta. Concejal Gutiérrez. Aprobo, Presidenta. Y yo apruebo. La siguiente modificación, área de servicio a la comunidad, mejoramiento de evacuación de aguas lluvias, costado de gimnasio municipal, comuna de Atomé, por un monto de 85.000 pesos. Esto es para poder cumplir con la rendición del programa de mejoramiento urbano a cargo de la URBE. Concejal Azúñiga. Aprobo, Presidenta. Concejal Oliva. Aprobo, Presidenta. Concejal Mardones. Aprobo, Presidenta. Concejal Ávila. De acuerdo, Presidenta. Concejal Romero. De acuerdo, Presidenta. Concejal Gutiérrez. Aprobo, Presidenta. Aprobo. Área de gestión interna, funcionamiento interno, equipos de comunicaciones para la red informática, por un monto de 4.324.000 pesos. Esto es traspasa de la cuenta de la deuda flotante año 2021 para la adquisición del equipamiento switch con el monto ya antes mencionado. Concejal Azúñiga. Aprobo, Presidenta. Concejal Oliva. Aprobo, Presidenta. Concejal Mardones. Aprobo, Presidenta. Concejal Ávila. De acuerdo, Presidenta. Concejal Romero. De acuerdo, Presidenta. Concejal Gutiérrez. Aprobo, Presidenta. Y yo apruebo. La siguiente modificación, alcaldesa, área de programas recreacionales, subvención Club Deportivo Colo Colo, Cerro Alegre, Tomé, por un monto de 2.605.000 pesos. Esto es para la adquisición de indumentaria deportiva para los niños, indumentaria para serie de damas que lo representan tanto a nivel comunal y regional. Concejal Azúñiga. Aprobo, Presidenta. Concejal Oliva. Aprobo, Presidenta. Concejal Mardones. Aprobo, Presidenta. Concejal Ávila. De acuerdo, Presidenta. Concejal Romero. De acuerdo, Presidenta. Concejal Gutiérrez. Aprobo, Presidenta. Aprobo. La siguiente modificación, área de programas sociales, programa IDECO, programa municipal de jóvenes, OMJ, por un monto de 2.550.000 pesos. Esto también, un traspaso a la deuda flotante del año anterior para poder realizar distintas actividades que se tuvieron que postergar por la pandemia. Concejal Azúñiga. Aprobo, Presidenta. Concejal Oliva. Aprobo, Presidenta. Concejal Mardones. Aprobo, Presidenta. Concejal Ávila. De acuerdo, Presidenta. Concejal Romero. De acuerdo, Presidenta. Concejal Gutiérrez. Aprobo, Presidenta. Aprobo. La siguiente modificación, área de programas recreacionales, subvención Club Deportivo Rayola de Igualda, por un monto de 269.000 pesos. Esto es para poder mejorar su sede. Concejal Azúñiga. Aprobo, Presidenta. Concejal Oliva. Aprobo, Presidenta. Concejal Mardones. Aprobo, Presidenta. Concejal Ávila. De acuerdo, Presidenta. Concejal Romero. De acuerdo, Presidenta. Concejal Gutiérrez. Aprobo, Presidenta. Y yo apruebo. La siguiente modificación, área de programas sociales, programa IDECO, ayuda social a personas de escasos recursos por un monto de 16.000.000 pesos. Esto, tal como leyó el Presidente de la Comisión de Hacienda, es el objeto de contratar servicios de transporte que permita realizar las múltiples evaluaciones sociales en cada uno de los territorios de la comuna. Concejal Azúñiga. Aprobo, Presidenta. Concejal Oliva. Aprobo, Presidenta. Concejal Mardones. Aprobo, Presidenta. Concejal Ávila. De acuerdo, Presidenta. Concejal Romero. De acuerdo, Presidenta. Concejal Gutiérrez. Aprobo, Presidenta. Aprobo. La siguiente modificación, área de programas sociales, programa IDECO, atención integral en violencia contra la mujer por un monto de 350.000 pesos, es para poder adquirir una estufa y dos casacas para funcionarios que trabajan en esa oficina. Concejal Azúñiga. Aprobo, Presidenta. Concejal Oliva. Aprobo, Presidenta. Concejal Mardones. Aprobo, Presidenta. Concejal Ávila. De acuerdo, Presidenta. Concejal Romero. De acuerdo, Presidenta. Concejal Gutiérrez. Aprobo, Presidenta. Y yo apruebo. La siguiente modificación, área de programas culturales, programa IDECO, cultura, exposiciones visuales y audiovisuales por un monto de 10.600.000 pesos. Esto es para poder llevar el programa cultura a la exposición visual y audiovisual con la finalidad de llevar a cabo la actividad festival de cine y la contratación de un profesional de apoyo al área audiovisual. El festival se llama Cine Resistencia Film Fest. Concejal Azúñiga. Aprobo, Presidenta. Y esperamos que resulte todo un éxito este festival del cual estábamos preguntando. Muchas gracias. Concejal Oliva. Aprobo, Presidenta. Concejal Mardones. Aprobo, Presidenta. Concejal Ávila. De acuerdo, Presidenta. Concejal Romero. De acuerdo, Presidenta. Concejal Gutiérrez. Aprobo, Presidenta. Sí, yo apruebo. La siguiente modificación era programas sociales, programa IDECO, municipio en tu barrio, por un monto de 9.175.000 pesos. Esto es para disponer la contratación de dos profesionales. Cabe señalar que ya se aprobó por el presupuesto al inicio de este año. Se aprobó el programa municipio en tu barrio, que se contrataron tres profesionales. Esto se suma y se hace una redistribución de recursos, ya que se sacan los honorarios del periodista que estaba anteriormente en la IDECO. Y se restribuye y se puede contratar dos profesionales para unirse al equipo del municipio en tu barrio. Consejala Zúñiga. Sí, Presidenta. Bueno, la verdad es que yo personalmente conozco el impacto que tiene en el territorio el programa municipio en tu barrio. Pude, cuando era dirigente, coordinar muchas acciones junto a la administración y con el principal objetivo de que nuestros vecinos y vecinas pudiesen... tuvieran mayor cercanía a lo que significan cada una de las unidades municipales. Sin embargo, me parece sumamente extraño que no hayan considerado a estos dos apoyos o profesionales dentro del presupuesto municipal. Me hace pensar que tal vez si lo hubiesen presentado, al igual que con otras solicitudes, hubiésemos tenido un presupuesto desfinanciado, cuestión que no podemos realizar. Todos lo sabemos muy bien. Sin embargo, insisto, yo conozco ese programa, cómo funciona, cómo desarrolla su trabajo en el territorio. Y creo que no es necesario tener más profesionales en ese equipo. En la versión anterior, en su administración anterior, funcionaba efectivamente con un coordinador, con un trabajador social y un apoyo administrativo. Por lo tanto, creo que hoy día presentar una propuesta de contratación de más profesionales o más personas o trabajadores y trabajadoras, sin haber siquiera implementado este programa, creo que es un poco apresurado. Yo en esta oportunidad voy a rechazar, comprendiendo también que hay otras unidades que también requieren de contratación de otros profesionales. Además, entiendo por lo que mencionaban y lo que leí, que es para realizar el proceso de difusión. Hoy día yo creo que tenemos que ocupar los recursos municipales que tenemos, los profesionales que tenemos, las unidades con las que contamos, para poder realizar ese proceso de difusión. Porque lo importante no es la difusión, sino que las unidades municipales puedan llegar a terreno. Y con tres trabajadores y trabajadoras yo creo que se puede realizar y hacer un proceso de evaluación después de algunos meses ya desde su implementación. Así es que voy a rechazar, Presidente. Concejal Oliva. Presidenta, nosotros cuando revisamos el presupuesto municipal 2022 y dentro de nuestras facultades es generar observaciones, no generamos ningún tipo de observación para el presupuesto destinado al programa municipio en tu barrio porque la verdad es que compartimos plenamente el espíritu del programa. Creemos que realmente es un vínculo que acerca a la comunidad con el municipio y que era fundamental contar con la aprobación de esos recursos para la contratación de lo que en ese entonces se presentó como un coordinador y dos apoyos. En ese contexto me parece apresurado la necesidad de contratar dos apoyos más donde ni siquiera tenemos y lamentablemente conocemos el perfil de cuáles son los tres profesionales o el profesional coordinador del programa más sus dos apoyos que ya vienen, ¿no es cierto?, dentro del presupuesto municipal ya aprobado. Bajo ese contexto no tengo los argumentos suficientes para poder aprobar la contratación de dos apoyos más cuando ni siquiera sabemos cuáles son los apoyos que están considerados inicialmente en el presupuesto ya aprobado. Así que por eso, Presidenta, mi voto es de rechazo. Concejal Mardones. Sí, con respecto a este tema del programa municipio en tu barrio, alcaldesa, efectivamente yo creo que no hubo una conversación adecuada o la información entregada a cabalidad cuando se produce el debate en la comisión de Hacienda. Así que yo considero que no han sido aportados todos los antecedentes y considerando además que en un principio se contrataron a tres profesionales y se están argumentando un costo adicional para el municipio que puede ser necesario y yo no voy a señalar ese tema, están agregando dos profesionales más y no contar con toda la información que debió ser entregada en la comisión de Hacienda, yo voy a rechazar en esta oportunidad. Concejal Ávila. Efectivamente, Presidenta, nuestra oportunidad también es poder debatir estos temas en la comisión de Hacienda. Lamentablemente se trató el tema en varios, luego terminada la comisión se lo llegaron los antecedentes y también considero que dentro del presupuesto municipal venían tres profesionales, un coordinador y dos apoyos. Considero que también el programa aún no comienza y no es oportuno pensar en dos personas más. Por esos motivos rechazo la modificación. Concejal Romero. Gracias, Presidenta. Bueno, yo para poner los antecedentes, claramente los antecedentes nos llegaron justamente unos minutos antes de la comisión de Hacienda y no tuve la oportunidad tampoco de tener los antecedentes correctos para poder dar un debate. Y es que más que establecido, por eso no apareció en el acta de Hacienda, porque no lo pudimos hacer. Siempre me quedan algunas, no tengo claridad con algunos puntos. Sí puedo dar antecedentes con respecto a lo que yo fundamento mi voto, es con respecto a que el programa, yo desconozco un poco el programa, alcaldesa, sé el espíritu, pero desconozco el programa, me gustaría verlo en funcionamiento para poder tomar una mejor decisión, ¿cierto? Y lo otro es porque me hubiera gustado que esto hubiera aparecido en la planificación del año pasado, más que ahora. Lo otro es con respecto a que se están tomando recursos de suma alzada para inyectarlo a un programa y ahí tenía algunas dudas que pude resolver con una materia legal. Pero pude resolver las dudas con respecto a esto, pero yo creo que hoy en día las prioridades están en otros lugares de los recursos. Lo he mencionado muchas veces, los recursos debiesen estar hoy en día en la contingencia del invierno y pasando el invierno pudiésemos tomar una mejor decisión con respecto a esto. Y eso, alcaldesa, yo creo que con esto más que suficiente para fundamentar mi voto de rechazo. Gracias, concejal. Concejal Gutiérrez. A ver, aquí hay elementos que generalmente, digamos, se discuten en la Comisión de Hacienda y lo ideal de esto es que generalmente, o sea, igual voy a ser súper realista lo que pasó en la Comisión de Hacienda. Fue una Comisión de Hacienda muy larga, se vieron muchos temas y además estaban estos puntos varios que uno eran súper clarificadores, pero el tema ya cuando se trata de, en este caso, digamos, de contratación de personas, igual y uno, el programa no se ha iniciado y no está clarificado, pasó, digamos, desde el punto de vista de, y los consejeros lo han dicho, no tener a lo mejor todos los antecedentes desde el punto de vista y también no tener la planificación. Yo me voy a sumar, digamos, a lo que han planteado los concejales para que esto lo veamos en una nueva, a lo mejor, comisión y se pueda plantear, digamos, con todos los antecedentes y desde ese punto de vista tomar una decisión. Pero tomando en cuenta eso, yo igual rechazo a la alcaldesa. Le agradezco, concejal Gutiérrez, sobre todo para aclarar, yo quiero contarles que hoy día nosotros como municipio nos vemos prohibido contratar funcionarios o profesionales a honorarios. Y aquí hay dos personas que hicieron un tremendo trabajo en el verano, como es don Carlos Concha y Jordan, y para ellos era el contrato y la única posibilidad era hacerlo de esta forma. ¿Ya? Entonces, yo creo que es bueno lo que ha planteado el presidente de la Comisión de Hacienda, de poderlo retomar y discutirlo en una próxima comisión para que se le entreguen todos los antecedentes que a lo mejor no se entregaron y lo podamos ver más adelante. Y le agradezco, consejal. Si me permite. Bueno, yo encuentro un poco lamentable que prácticamente al interior del municipio muchas personas, no solamente a mí, han intentado anticipar nuestra votación, donde sí manejan los nombres de las personas que el perfil que se tenía pensado para estos dos cargos de apoyo en temas de comunicaciones. Y lo que encuentro lamentable es que nosotros los concejales no manejésemos esa información. Y lo otro que quería mencionar es que lamentablemente, y lo digo con mucho respeto, creo que no es necesario exponer el nombre de las personas que hoy en día estaban postulando al cargo por respeto hacia ellos, y principalmente porque lamentablemente, y voy a ser sumamente frío, que el municipio no es una bolsa de trabajo ni tampoco es el hogar de Cristo. Acá se tienen que contratar las personas y los técnicos profesionales de acuerdo a las necesidades que esta administración va a manifestar. Entonces, bajo mi punto de vista, el criterio que se presenta en función de los nombres no toma sentido y que incluso creo que expone a las mismas personas que estaban postulando al cargo. Eso, Presidenta. Sí, lo que pasa, concejal, que aquí yo tengo súper claro que no es una bolsa de trabajo y justamente estas personas nunca han estado cerca de mí. Al contrario, lo que yo hice fue cómo apoyarlos para poder reinsertarlos al municipio por lo bien que lo hicieron los meses de verano. Así que igual quiero aclarar, y creo que a lo mejor se debieron entregar los antecedentes, ¿por qué ocultar si esas personas eran las que iban a ocupar y que yo las necesito para que nos trabajen en el municipio? Presidenta. No hay por qué tener temor, al contrario. Yo creo que a lo mejor debió haberse dicho en la Comisión de Hacienda. Sobre todo porque hoy día tenemos un problema grave que no podemos contratar a los funcionarios a honorario. Presidenta. Sí, bueno, la verdad es que yo quiero decir que, y esto es algo que lamentablemente pasaba en la administración anterior, Presidenta, que muchas veces se pone como al Consejo Municipal, aquí quiero, cuando digo Consejo Municipal me refiero a los concejales, se nos pone muchas veces entre la espada y la pared por una u otra contratación. La verdad es que, quien sea, yo creo que no es lo que a nosotros nos compete. Lo que a nosotros nos compete es, primero, fiscalizar el proceso, tener la información, votar a conciencia de acuerdo a lo que estimamos correcto, pero creo que lo más relevante en este tipo de determinaciones es la descripción del perfil. Y creo que también habría que revisar la descripción del perfil para quienes van a ser contratados. Yo la verdad es que no tengo idea de quiénes son. Espero que quienes sean lo hagan bien y que puedan cumplir la función, de acuerdo al espíritu que tiene la implementación de este programa, que hay que decirlo, en este municipio fue pionero y se replicó en otras municipalidades de manera exitosa también. Pero sí me parece que hay que resguardar a los y las trabajadoras. No se trata de ocultar, sino se trata de no exponerlos. Porque yo no voy a votar que sí o que no porque sea Pedro o porque sea Juan. Y eso es sumamente importante resguardarlo. Yo pido respeto para esos profesionales, para esos trabajadores y trabajadoras. Ya me parece que hay que tener esas delicadezas, esas consideraciones, Presidenta. Sí, consejero. Sí, solo quiero aportar un antecedente. El presupuesto municipal considera tres cargos, un coordinador y dos apoyos. Quien contrata a las personas de celda de contratación es la administración, son ustedes. Ustedes, lo más bien, esos dos cargos pueden estar dentro de esos cargos ocupándolos. Eso no es responsabilidad de los concejales, es responsabilidad de la administración. Si la administración hoy día esos cargos no los va a incluir, es problema la administración. Los concejales solo aprobamos los recursos de acuerdo a las necesidades de nuestra comuna y nosotros lo hemos dicho en claro. Un programa que todavía no parte, no podemos evaluarlo, si es que la necesidad es ahora, sabiendo que hay otras necesidades más urgentes en nuestra comuna. Y si el ámbito está de saber los nombres y los perfiles, también podría decir hoy día, porque ya los recursos están aprobados, ¿quiénes son las otras tres personas? Eso, alcaldesa. Gracias. Yo, a mí no me gustaría decirlo porque no me gustaría exponerlo, pero sí lo podríamos saber igual. Pero por supuesto, si ustedes tienen todo el derecho, si quieren pedir los nombres, se les van a entregar. Pero también usted ha sido súper claro en decir que es la administración que decide a quienes convocan para que sean parte de esta administración y así lo hacen los presidentes de la República, lo hacen todos. Por lo tanto, aquí ahora lo que a lo mejor, y por eso lo dije, faltó información, ya faltó información, pero lo que ustedes pueden estar conscientes y nadie puede poner en duda que son dos funcionarios que entregan un aporte importante, que han hecho un aporte importante también y que estaban los recursos disponibles. Aquí no se han sacado recursos de otro lado, están esos recursos disponibles en ese ítem. Por lo tanto, no es tampoco que se sacaron recursos de otra, si es una modificación presupuestaria, donde se sacan recursos. Yo quiero contarles también que vean en esta alcaldesa cómo se esfuerza para gestionar recursos en apoyo de los distintos sectores de la comuna, de proyectos emblemáticos, proyectos importantes, y que estamos constantemente consiguiendo recursos, entendiendo que el presupuesto a veces no los tiene y para eso tengo súper claro que hay que salir a gestionar. Pero pido, tal como lo ha planteado el presidente de la Comisión de Hacienda, que se pueda evaluar si así lo estiman conveniente. Pasamos al siguiente... No, continúe, por favor, director. La siguiente modificación, área de servicio a la comunidad, programa de seguridad pública en la protección del delito, contención y acompañamiento de las víctimas de delitos en el sector urbano de Tomé por un monto de 6.400.000 pesos. Esto es para la creación de un programa de servicio comunitario, para la contratación de un profesional, para atender las necesidades de la comunidad, en lo que ya había expresado anteriormente. Apoyo y contención y acompañamiento de víctimas del delito y protección de salud mental, apoyo y levantamiento de catástrofes víctimas del delito en el sector urbano de la comuna. Apoyo en general diagnóstico comunitario, con énfasis la percepción de inseguridades y principales delitos e inseguridades en el sector urbano de la comuna. Consejala Zúñiga. Sí, una consulta antes de... Entiendo que esto es para apoyar el trabajo de desarrollo, pienso, en un plan de seguridad comunal. Son profesionales que van a apoyar esa labor, director. Sí, sí. Para la parte que va a diseñar, ejecutar encuestas de orientar el factor de inseguridad, o sea, va a crear, va a ayudar en el plan de seguridad... Y se van a trabajar desde la unidad de seguridad. Sí. Ya. Apruebo, Presidenta. Concejal Oliva. Apruebo, Presidenta. Concejal Mardones. Apruebo, Presidenta. Concejal Ávila. De acuerdo, Presidenta. Concejal Romero. De acuerdo, Presidenta. Concejal Gutiérrez. Apruebo, Presidenta. Y yo apruebo. La siguiente, modificación a la servicio de la comunidad, programa de seguridad pública, servicio de patrullaje preventivo delictual con protección y vigilancia comunitaria, por un monto de 17.547.000 pesos. Concejal Azúñiga. Sí, Presidenta. Yo quisiera insistir en que es necesario abordar la seguridad con un enfoque de seguridad humana. Ya, entonces, también solicitar que pudiésemos, tal vez, en una comisión de seguridad, Presidente, poder abordar de manera más profunda esta temática. Pero, sin embargo, voy a aprobar esta modificación. Concejal Oliva. Aprobo, Presidenta. Concejal Mardones. Aprobo, Presidenta. Concejal Ávila. De acuerdo, Presidenta. Concejal Romero. De acuerdo, Presidenta. Concejal Gutiérrez. Aprobo, Presidenta. Y yo apruebo. Pasamos al séptimo punto de la tabla, que es aprobación de proyectos. Tiene la palabra el señor Félix Quiroga. Alcaldesa, antes de iniciar la modificación del proyecto, me gustaría si nos podrían dar cinco minutos para poder hacer una presentación. Yo sé que todos sabemos lo que afecta la celosía o los quebrasoles que están al exterior del... Entonces, están los profesionales de la CECLA para poder... Están buscando alguna solución. Entonces, la queremos poner ante la comunidad para que todos sepan que es lo que estamos trabajando. ¿Sí? Sí, por supuesto. ¿Están de acuerdo los y la concejala? Sí. ¿Tiene la palabra para que puedan exponer los profesionales de la dirección de Secretaría Comunal de Planificación? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, alcaldesas, señoras y señores concejales. Ahí está la presentación. Sí, la que sigue. Bueno, sí, más acá. Hace un par de meses estamos trabajando en esta problemática que efectivamente tiene el edificio que tiene que ver con los quiebrasoles y con el control solar que tiene el edificio. A modo de introducción, el edificio originalmente considerado un sistema Hunter Douglas, que es la marca más reconocida a nivel mundial, que tiene que ver con control solar. Un modelo AeroScreen, el cual en su momento no fue considerado básicamente por lo agotado que eran los recursos para reponer el edificio consistorial. Esto cuando se hizo posterior al terremoto del 2010. La que sigue. Y en su momento el consultor que desarrolló los diseños propuso unos quiebrasoles de fibrocemento, que son los que hoy día están, y de 10 milímetros de espesor y los cuales finalmente con todo el tema de la lluvia y las condiciones climáticas que tenemos en nuestra zona fueron humedeciendo y reblandeciendo los quiebrasoles, los cuales con el pasar del tiempo se han ido quebrando y se han ido cayendo. Incluso recuerdo hace unos años atrás que con ayuda de bomberos, incluso quienes trajeron una escala aérea telescópica, pudimos retirar los que estaban por calle Nogueira, y se retiraron varios de los que estaban en mal estado. La que sigue. Y claro, como indicaba anteriormente, esto ha traído un riesgo, sobre todo en la época invernal, cuando hay temporales que acá en el municipio tienen que colocar esas vallas papales, cercar para que efectivamente los vecinos y los mismos funcionarios no puedan circular por esa vereda con el riesgo que conlleva efectivamente la caída de uno de estos elementos que efectivamente han caído durante, en algunos temporales. La siguiente. Como pueden apreciar, hay una imagen donde efectivamente se demuestra la falencia que ha tenido esta protección solar. Y básicamente, como explicó Alejandro en un inicio, por su esbeltez y el tipo de material elegido en su momento, ha provocado este tipo de complejidades. La siguiente, por favor. Bueno, hace un tiempo nos encontramos trabajando. Esta fue parte de mi proyecto de título, en el cual abordé la problemática de la municipalidad trabajando acá. Encontraba que tenía que ser algo que fuese beneficioso y hoy día lo podemos ocupar para poder dar una solución. En la imagen de la izquierda se ve la ubicación de la municipalidad y el espectro amarillo básicamente es el recorrido que hace el sol durante invierno y verano. Y al lado derecho tenemos los equinoccios y las fechas básicamente donde hay una variación en la altura del sol. La siguiente, por favor. Generamos una simulación digital con un software en el cual fijamos los horarios, el ángulo de inclinación del sol, el clima, que son datos climáticos que están disponibles en la web, y la luminosidad exterior. La fijamos en una capacidad de 10.000 lux, que es una unidad media de la luminosidad. La siguiente, por favor. En esta imagen representa lo que pasa hoy día en la municipalidad. Tenemos al lado izquierdo marzo y septiembre. En el centro tenemos junio, que es la fecha más complicada. Esto debido a que el sol, el grado de inclinación viene mucho más abajo. Entonces genera, como se ve en la imagen del centro a la última abajo, la cantidad de luz y calor que ingresa a la oficina de la zona norte, llega y excede los 10.000 lux, lo cual afecta obviamente el desempeño y genera incomodidad general en los funcionarios. La siguiente, por favor. Dentro del proceso de mi proyecto, hice una encuesta con los colegas que trabajan o que están orientados en ese sector, que también están ustedes como en la oficina de los concejales, están en el mismo lado. Y bueno, los resultados están a la vista, donde efectivamente la mayoría de las personas que fueron consultadas entregan el antecedente de que efectivamente no cumplen su función y que cumplen hoy día, están poniendo en riesgo la salud de las personas o la integridad física de las personas que circulan por la calle Noeira. La siguiente, por favor. Lo que les explicaba antes también, al no tener un control solar, hoy día tenemos una cortina, pero no es suficiente, lo cual excede entre 25 y 30 grados la temperatura en el interior de la oficina. Bueno, si fuésemos a esta hora, a toda la zona norte del edificio, se darían cuenta de que efectivamente es súper incómodo y casi imposible estar dentro de los recintos. La siguiente. Y bueno, dentro de esto, como les he explicado antes, tenemos un problema que la luminosidad, hoy día la tratamos de contrarrestar con las cortinas, pero no es suficiente. Por ende, el diagnóstico entregó ese resultado y nos permite evidenciar que hoy día no cumplen su función y que efectivamente también tenemos problemas con la integridad de la comunidad en general. Bueno, con el análisis que hizo Abel, digamos, nos contactamos personalmente, me contacté con el consultor que fue el que hizo en su momento el diseño y nos contactamos con Hunter Douglas, que son una marca internacional reconocida en lo que tiene que ver con revestimiento y sobre todo con sistemas de control solar, que es básicamente la problemática que hoy día tiene el edificio. Nos contactamos con el representante regional de la marca, quien accedió amablemente y tuvimos varias reuniones donde estuvo también presente el director de CECLA, el director de obra y colegas de la dirección. Fue una reunión bastante interdisciplinaria donde efectivamente analizamos varias alternativas y básicamente por el tema de costo y de la solución. Y ahí están las tres alternativas, que es la primera o la que está más a la izquierda, que es el celoscreen, si mal no recuerdo, que ustedes lo deben reconocer, que es el edificio del centro de justicia, que es el que está aquí en Tome, que tiene esa solución, que es una solución de carácter vertical y que tiene una cierta inclinación. De hecho, efectivamente, ese centro también lo visitamos porque la idea es que nosotros queremos cerciorarnos de que efectivamente esto funcione y que efectivamente con casos concretos se reduzca la problemática del control solar y de los problemas que indicaba Abel anteriormente. La que está al centro es Geoclad, que es el panel que es otra de las alternativas y que efectivamente, bueno, ese es un ejemplo, no es de acá de la zona, pero es de Santiago, es de un centro comercial. Y después en las imágenes más adelante van a ver cómo efectivamente cambia ostensiblemente el problema de luminosidad y de excesivo calor. Y la tercera alternativa, que es Softway, que es la que tiene hoy día la Universidad de las Américas, que está ahí cerca del aeropuerto y que con Abel efectivamente visitamos y vimos que está en una situación, o sigamos, un emplazamiento muy similar al nuestro y efectivamente estos paneles microperforados dan solución al problema de control solar. La que sigue. Bueno, ahí está el panel iScreen que decía, avancemos por honor al tiempo. El Softway, que es el que tiene la Universidad de las Américas y el que estamos proponiendo, que es el panel Geoclad, que dentro de los tres también es el más económico, porque aquí hay un tema también económico que tenemos que buscar una solución versus calidad y economía, y que es un panel microperforado. Originalmente nos habían sugerido 0,5 milímetros, pero por las condiciones que tenemos de viento y de lluvia, idealmente es que sea 0,6. Es un panel de alucinc, de espesor 0,6, que tiene una cara, que tiene un color, una pintura del tipo de esmaltado poliéster. La idea es que efectivamente, vamos avanzando, efectivamente este panel, la que sigue. Respecto a los colores que hoy día tienen los quebrasoles, que son los colores tierras, que son efectivamente dos colores, para mantener un poco la misma arquitectura que tiene el edificio. Sigamos. Lo otro, de la gracia de este panel, la siguiente diapos, aunque aquí lo utilizan en revestimiento interior, también en exterior, es que obviamente en un futuro, pensemos en un futuro no muy lejano, el edificio podríamos certificarlo, del punto de vista que sea un edificio sustentable, como lo que se está haciendo con la escuela. A modo de ejemplo, la escuela de Punteparra y la escuela especial obtuvieron la pre-certificación de edificio sustentable, de categoría LED, por lo tanto, eventualmente en el futuro podríamos nuestro edificio también certificarlo. Avancemos. Ahí está la propuesta del panel Geoclar. La idea es que estos son paneles microperforados, que tienen un 20% de perforación, que esto permite que inmediatamente tamice y baje la luminosidad y el efecto que nos da el calor excesivo, que sobre todo se va en la época otoño e invierno, baja ostensiblemente a más de la mitad, entonces por lo tanto podemos tener oficinas que son efectivamente en el estándar de acuerdo a la norma que se requiere. Y la propuesta considera, ahí está un diseño bastante gráfico, de que en el sector del atrio del edificio pueda estar incrustado el logo heráldico. La idea es que todo sea perforado salvo esa parte, para que se pueda destacar como un elemento dentro del diseño. Vamos avanzando. Lo que está un poco diciendo de que la idea es que todo perforado salvo el escudo heráldico de la comuna. Y ahí está la comparación. En el lado izquierdo, la situación como está hoy día, y en el lado derecho, con este panel microperforado, obviamente baja ostensiblemente el tema de luminosidad y de excesivo calor que tiene el edificio. Y efectivamente ahí hay gráficos que revelan de que la solución efectivamente mejoraría las condiciones de las oficinas, pensando en los colegas y también en los usuarios, los vecinos que obviamente frecuentan el municipio para hacer sus trámites acá. Eso es básicamente la presentación sobre la propuesta que se está trabajando, que obviamente hay que seguir avanzando para llegar. Algo cortito como para finalizar. ¿Por qué nos enfocamos directamente en el tema de la radiación solar? Porque cualquier solución constructiva va a brindar una solución al problema de la seguridad exterior al edificio. Por ende, podríamos haber puesto, solamente haberlo eliminado y podríamos haber solucionado ese problema. Pero teniendo en cuenta el diagnóstico, encontramos que efectivamente hay que tratar de solucionar las dos problemáticas que encontramos. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Abel. Muchas gracias, Alejandro, por esta propuesta que nos están presentando y también para que se pueda conversar en la Comisión de Hacienda, porque hay que buscar una solución lo más pronto posible, porque todos ustedes saben que en tiempos de invierno, sobre todo cuando hay temporal, cuando hay mucho viento, nos encontramos con un problema grave en este edificio consistorial. Así que agradezco su presentación. Presidenta, ¿puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. Bueno, primero agradecer la claridad de la presentación. Está muy bien sustentada en términos técnicos, lo que naturalmente nos pone en un escenario muy proclive para poder apostarnos, ¿cierto?, o aprobar los presupuestos que en algún momento para generar esta intervención. Pero mi duda es respecto a lo técnico. Mencionaban que la placa, disculpa no tener el nombre técnico de la placa que se va a instalar, pero que inicialmente se había cotizado de 5 milímetros y se optó por 6 milímetros para efectivamente tener mayor durabilidad, me imagino. ¿Este milímetro marca la diferencia en términos técnicos? Porque la verdad es que lo anterior ocurrió eso. Se volaron, produjo invierno, viento, etc. Consejal, un poco, quizás, que a lo mejor no estaba en la presentación, pero más técnico, es un panel que tiene un avance de 610 milímetros. Es un panel. La gracia de ese panel es que efectivamente también le podemos dar forma en el sentido de que no solamente es liso, sino que puede tener efectivamente puede tener un rayetado o algún diseño que nosotros queramos considerar. ¿Y por qué eso son solo 6 o 6 milímetros? Porque efectivamente, en esta zona, que es una zona bastante abrasiva, porque estamos en la costa, idealmente las cubiertas y todo lo que son forros de atrack y canaletas de aguayubia, debes ser consideradas por lo menos mínimo en 0,5, de ahí hacia arriba. Y además, ¿por qué se considera 0,6? También por la ubicación, porque la idea es que ahí le pega mucho el viento. Entonces, por lo tanto, al ser un poco más rígido, al tener un poco más de espesor, efectivamente aseguramos eso de que no va a tener ningún problema a futuro. Mi consulta iba principalmente si es que el 0,6 no garantizaba eso, o si no pensar en un 0,7. No sé, desconozco cosas de tener garantías que en el tiempo no ocurra lo que ya le ocurrió al edificio. Claro, efectivamente. Y eso, originalmente lo habíamos pensado en 0,5, pero desde mismo Hunter Douglas de la oficina de Santiago nos sugirieron que idealmente debiese ser mínimo 0,6, para asegurar eso y no tener problemas de desprendimiento de todo. Aparte que, disculpe, y para terminar, el sistema tiene, la idea es considerar el mismo sistema que está hoy día, porque hay una estructura metálica que está ahí en ese sector. Además, el proyecto consideraría anclajes adicionales, ¿para qué? Para asegurar que efectivamente en el futuro no hayan desprendimiento. Además, que Hunter Douglas, bueno, no es que sea vendedor de la marca ni nada por el estilo, pero es un sistema que ellos aseguran de que efectivamente tienen que tener garantía y que por lo menos en 10 años, o sea, incluso mucho más, ningún problema. De hecho, nosotros cuando visitamos, y con esto cierro, cuando visitamos la UDLA, que es la Universidad de las Américas, ellos no tenían absolutamente ningún solo problema en los paneles, y los paneles tenían más de 10 años instalados ahí. Muchas gracias. Y quedan en libertad de acción. Ya, director, usted continúe, por favor, con la aprobación de proyectos. Sí, mencionar algo, que el municipio había presentado una solicitud de presupuesto en el año 2018 a esta empresa que acaban de nombrar los profesionales, y lamentablemente nunca se llegó a un puerto, y esto, ¿qué nos cuesta? El doble de lo que estaba en esa ocasión. O sea, si eran 80 millones, ahora son más de 160 millones que cuesta poder cambiar la misma de la solicitud. Así que eso como para tener en consideración. Primera modificación, ordenanza del Fondo de Desarrollo Vecinal FONDEVE, en el cual se tenía considerado a través de la ordenanza para el mes de mayo, pero por lo ya mencionado por el Presidente de la Comisión de Hacienda, por los distintos proyectos y fondos que se están concursando, se está proponiendo dejarlo para el mes de julio. Concejal Azúñiga. Aprobo, Presidenta. Concejal Oliva. Aprobo, Presidenta. Concejal Mardones. Aprobo, Presidenta. Concejal Romero. De acuerdo, Presidenta. Concejal Gutiérrez. Y salté el concejal Ávila. Ya, entonces vuelvo atrás. Concejal Ávila. De acuerdo, Presidenta. Concejal Gutiérrez. Aprobo, Presidenta. Y yo apruebo. Siguiente modificación. Aprobación de solicitud de recursos por un monto pendiente del retiro de don Federlindo Muñoz Eris, conforme a la ley 20.964 de la Dirección de Educación Municipal por un monto de 4.544.290 pesos. Concejal Azúñiga. Aprobo, Presidenta. Concejal Oliva. Aprobo, Presidenta. Concejal Mardones. Aprobo, Presidenta. Concejal Ávila. De acuerdo, Presidenta. Concejal Romero. De acuerdo, Presidenta. Concejal Gutiérrez. Aprobo, Presidenta. Y yo apruebo. Aprobación de solicitud de recursos para el retiro de los docentes de la ley 20.976 de la Dirección de Educación Municipal por un monto de 418.874.489 pesos. Concejal Azúñiga. Aprobo, Presidenta. Concejal Oliva. Aprobo, Presidenta. Concejal Mardones. Aprobo, Presidenta. Concejal Ávila. De acuerdo, Presidenta. Concejal Romero. De acuerdo, Presidenta. Concejal Gutiérrez. Aprobo, Presidenta. Y apruebo. Aprobación con trato superior a 500 UTM equipamiento tecnológico de audio computacional e insumos para el Liceo de República del Ecuador. Tomé por un monto de 38.849.684 pesos. Concejal Azúñiga. Aprobo, Presidenta. Concejal Oliva. Aprobo, Presidenta. Concejal Mardones. Aprobo, Presidenta. Concejal Ávila. De acuerdo, Presidenta. Concejal Romero. Aprobo, Presidenta. Concejal Gutiérrez. Aprobo, Presidenta. Aprobación con trato superior a 500 UTM. Servicios de... Y yo apruebo. No se me acelere tanto, por favor. Ahora sí. Aprobo, yo puedo aprobar. Aprobación con trato superior a 500 UTM. Servicios fotocopiados para los establecimientos de la Dirección de Educación Municipal. Por un monto de 35.458.730 pesos. Concejal Azúñiga. Aprobo, Presidenta. Concejal Oliva. Aprobo, Presidenta. Concejal Mardones. Aprobo, Presidenta. Concejal Ávila. De acuerdo, Presidenta. Concejal Romero. De acuerdo, Presidenta. Concejal Gutiérrez. Aprobo, Presidenta. Aprobo. Vamos a pasar dos modificaciones de convenio en el cual se solicita un monto superior al presupuestado, a la DEP. Esto según los convenios de conservación de infraestructura de distintos establecimientos. Aprobación y autorización firma de modificación de convenio, conservación de infraestructura para el establecimiento educacional, Escuela Básica de Chato, por un monto de 18.690.872 pesos. Concejal Azúñiga. Aprobo, Presidenta. Concejal Oliva. Aprobo, Presidenta. Concejal Mardones. Aprobo, Presidenta. Concejal Ávila. De acuerdo, Presidenta. Concejal Romero. De acuerdo, Presidenta. Concejal Gutiérrez. Aprobo, Presidenta. Y yo, por supuesto, apruebo. Un saludo a la comunidad educativa de Dichato. Aprobación, autorización firma de convenio, de modificación de convenio, conservación de infraestructura para el establecimiento educacional, Escuela República de Panamá, por un monto de 6.861.951 pesos. Concejal Azúñiga. Aprobo, Presidenta. Concejal Oliva. Aprobo, Presidenta. Concejal Mardones. Aprobo, Presidenta. Concejal Ávila. De acuerdo, Presidenta. Concejal Romero. Presidenta, yo me debo obtener. Concejal Gutiérrez. Aprobo, Presidenta. Y yo apruebo y, por supuesto, también un saludo cariñoso y fraternal a la comunidad educativa de la Escuela República de Panamá. Aprobación, autorización de firma de convenio, reposición de Escuela Especial F451, tomé, por un monto de 1.858.570.000 pesos. Esto es la formalidad para poder suscribir el convenio con el gobierno regional. Concejal Azúñiga. Aprobo, Presidenta. Concejal Oliva. Aprobo, Presidenta. Concejal Mardones. Aprobo, Presidenta. Concejal Ávila. De acuerdo, Presidenta. Concejal Romero. De acuerdo, Presidenta. Concejal Gutiérrez. Aprobo, Presidenta. Y yo, por supuesto, que apruebo y un saludo también cariñoso y fraternal a toda la comunidad educativa de la Escuela Especial F451, donde ahora se empiezan a trabajar en conjunto con el gobierno regional para iniciar el proceso de licitación. Así que una vez que ya tengamos todo el calendario del inicio de licitación, vamos a convocarlo para entregarle toda la información a la directiva y, por supuesto, también a la directora de la Escuela Especial. Así que feliz, contenta de poder estar entregando justamente lo que nos ha pedido, dignidad para la educación pública en nuestra comuna. Aprobación a venimiento judicial, causa laboral RIT T1-22, dentro del procedimiento ordinario laboral en su etapa procesal de conciliación obligatoria, con Teras, con Municipalidad de Tomé, por un monto de 5 millones de pesos. Concejal Azúñiga. Aprobo, Presidenta. Concejal Oliva. Aprobo, Presidenta. Concejal Mardones. Aprobo, Presidenta. Concejal Ávila. De acuerdo, Presidenta. Concejal Romero. De acuerdo, Presidenta. Concejal Gutiérrez. Aprobo, Presidenta. Y apruebo. Aprobación a venimiento judicial, causa laboral RIT T2-2022, dentro del procedimiento ordinario laboral en su etapa procesal de conciliación obligatoria, Basualto, con Municipalidad de Tomé, por un monto de 6 millones 500 mil pesos. Concejal Azúñiga. Aprobo, Presidenta. Concejal Oliva. Aprobo, Presidenta. Concejal Mardones. Aprobo, Presidenta. Concejal Ávila. De acuerdo, Presidenta. Concejal Romero. De acuerdo, Presidenta. Concejal Gutiérrez. Aprobo, Presidenta. Aprobo. Aprobación a venimiento judicial, causa laboral RIT T3-2022, dentro del procedimiento ordinario laboral en su etapa procesal de conciliación obligatoria, Ramos, con Municipalidad de Tomé, por un monto de 4 millones 600 mil pesos. Concejal Azúñiga. Concejal Azúñiga. Aprobo, Presidenta. Concejal Oliva. Aprobo, Presidenta. Concejal Mardones. Aprobo, Presidenta. Concejal Ávila. De acuerdo, Presidenta. Concejal Romero. De acuerdo, Presidenta. Concejal Gutiérrez. Aprobo, Presidenta. Aprobo. Aprobación a venimiento judicial, causa laboral RIT 06-2022, dentro del procedimiento de aplicación general en su etapa procesal de conciliación obligatoria, Ramos, con Municipalidad de Tomé, por un monto de 7 millones 539 mil 100 pesos. Concejal, perdón, Concejal Azúñiga. Aprobo, Presidenta. Concejal Oliva. Aprobo, Presidenta. Concejal Mardones. Aprobo, Presidenta. Concejal Ávila. De acuerdo, Presidenta. Concejal Romero. De acuerdo, Presidenta. Concejal Gutiérrez. Aprobo, Presidenta. Aprobo. Lo siguiente, Alcaldesa, son dos aprobaciones para poder adquirir el compromiso a asumir los costos de operaciones. Es lo que nos solicita el Gobierno Regional para poder postular a dos proyectos que son construcción de canchas de fútbol 5 Rafael de Tomé y reposición de refugios peatonales en el sector El Santo y Cerro Estanque. Concejal Azúñiga. Aprobo, Presidenta. Concejal Oliva. Aprobo, Presidenta. Concejal Mardones. Aprobo, Presidenta. Concejal Ávila. De acuerdo, Presidenta. Concejal Romero. De acuerdo, Presidenta. Concejal Gutiérrez. Aprobo, Presidenta. Y yo apruebo. Lo siguiente, Alcaldesa, no está dentro de la tabla, pero es una modificación al reglamento del Servicio de Bienestar Municipal, que no solicitaron los funcionarios. No sé si lo... Concejal, es concejala. Lo dio lectura delante también nuestro secretario municipal. De ustedes depende. Lo pasamos por el consejo en estos momentos. No hay problema. Por mi parte. Contando con el apoyo, pasa por el consejo, Director. Lo voy a resumir. En Asamblea General de Extraordinaria de Socios del Servicio de Bienestar Municipal, efectual 14 de abril del año en curso, se aprobó por la totalidad de los socios y socias asistentes modificaciones al reglamento del Servicio de Bienestar. Voy a leerlo encabezado de las tres modificaciones. Uno, se requiere modificar el título 6 de los beneficios del reglamento del Servicio de Bienestar Municipal. Artículo número 13. Tres, letra A, préstamo ordinario, referido a aumentar el monto máximo de los préstamos y el número de cuotas. Modificación dos. Se requiere modificar el reglamento del Servicio de Bienestar Municipal en el título 6 de los beneficios. Artículo 13.3, letra C, que habla del préstamo de salud a los socios y sus cargas familiares legalmente reconocidas por el municipio. Para casos de intervención quirúrgica o tramitación de enfermedades de carácter grave, evaluados y aprobados por el Comité de Bienestar Municipal, referentes a la eliminación del interés mensual establecido. Y, modificación número 3. Se requiere incorporar en el reglamento el Servicio de Bienestar Municipal en el título 6 de los beneficios. Artículo 13, número 2, la siguiente letra. Letra I, bono único COVID-19-2022, referido a la entrega de un bono por única vez de 50.000 pesos para todos los afiliados del Servicio de Bienestar Municipal, el que se financiará con cargo al capital institucional del arrastre del Servicio de Bienestar Municipal, conforme al acuerdo adoptado por los socios en la referida asamblea. El costo total, que significará el pago del bono, alcanzará la suma de 13.950.000 pesos, correspondiente a 279 socios, 50.000 pesos a cada uno. Muchas gracias, director. Concejal Azúñiga. Aprobo, presidente. Concejal Oliva. Aprobo, presidenta. Concejal Mardones. Aprobo, presidenta. Concejal Ávila. De acuerdo, presidenta. Concejal Romero. De acuerdo, presidenta. Concejal Gutiérrez. Aprobo, presidenta. Y yo, aprobo. Y lo último es igual a un compromiso de operación y mantenimiento de un proyecto que se va a postular, que está sociabilizado con dirigentes del sector, se llama construcción de plazas ferias comuna de Tome. Esto se va a postular a espacios públicos del Ministerio de Vivienda. Son proyectos que necesitamos que pase por el Consejo, por la aprobación de ustedes, pero que los vamos a postular. Así como estamos postulando a un FRIL, Fondo Regional de Inversión Local, ahora acá es a través del Ministerio de Vivienda. Concejal Azúñiga. Aprobo, presidenta. Concejal Oliva. Aprobo, presidenta. Concejal Mardones. Aprobo, presidenta. Concejal Ávila. De acuerdo, presidenta. Concejal Romero. De acuerdo, presidenta. Concejal Gutiérrez. Aprobo, presidenta. Y yo, por supuesto, que apruebo y con la plena confianza en Dios que nos va a ir bien y nos vamos a ganar estos proyectos. Pasamos al octavo punto de la tabla, que es solicitudes de patentes de alcoholes. Por lo tanto, tiene la palabra nuestro secretario municipal. No hay alcance. No habiendo solicitudes, pasamos al noveno punto de la tabla, que es solicitudes de subvención. Y tiene la palabra nuestro director de Secretaría Comunal de Planificación. Gracias, alcaldesa. Aprobación subvención Club Deportivo Colo Colo, Cerralegre, por un monto de 2.605.000 pesos. Concejal Azúñiga. Aprobo, presidenta. Concejal Oliva. Aprobo, presidenta. Y también desearles todo el éxito en el torneo. Concejal Mardones. Aprobo, presidenta. Concejal Ávila. De acuerdo, presidenta. Concejal Romero. De acuerdo, presidenta. Concejal Gutiérrez. Aprobo, presidenta. Y por supuesto que apruebo. Segunda aprobación, subvenciones favorecidas en el primer concurso de subvenciones 2022 por un monto de 8.458.000 pesos. Concejal Azúñiga. Aprobo, presidenta. Concejal Oliva. Aprobo, presidenta. Concejal Mardones. Aprobo, presidenta. Concejal Ávila. De acuerdo, presidenta. Concejal Romero. De acuerdo, presidenta. Concejal Gutiérrez. Aprobo, presidenta. Y por supuesto que apruebo. La última aprobación, alcaldesa. Subvención Club Deportivo de Rayuela Tehualda por un monto de 269.000 pesos. Concejal Azúñiga. Aprobo, presidenta. Concejal Oliva. Aprobo, presidenta. Concejal Mardones. Aprobo, presidenta. Concejal Romero. De acuerdo, presidenta. Concejal Ávila. De acuerdo, presidenta. Concejal Gutiérrez. Aprobo, presidenta. Y por supuesto que apruebo. Sin más que incorporar al consejo ordinario, damos por terminado esta sesión y que tengan muy buena tarde. Y por supuesto a quienes nos están viendo, un saludo fraternal y cariñoso para cada uno de ustedes.